Preguntas para auto-observarme y aprender de mí. Locución, David Serrano Jurado. Autores, José Esteban Rojas Nieto, José Párez Pérez, Isabel Hernández Negrín, Lidia Sánchez. Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención. La auto-observación es la forma más sabia conocida para vivir una vida plena. El apego a nuestras creencias es un atentado a la paz. Veamos qué es esto del apego. La palabra apego viene de pegar, de pegar dos cosas. Nosotros nos pegamos emocionalmente a cosas, personas, ideas, creencias, ideologías. Un equipo deportivo, etc. Y eso suele ser para todos algo importante. Mis amigos, en cierto modo, me dan estabilidad, percepción de seguridad. Si creo ciertas cosas, parece que ya sé cuál es mi lugar en el mundo. Soy de derechas o izquierdas. Soy musulmán o budista. Soy del Real Madrid. Soy feminista. Soy... Todo eso lo considero en el fondo como lo que yo soy. Me identifico fuertemente con todo eso que creo, tanto del mundo como sobre mí. Se convierten en pilares inamovibles de mi vida, de mí, de lo que soy. ¿Y cómo no voy a defender lo que soy frente a lo que no es como yo? ¿Cómo no voy a defender mis creencias si yo soy mis creencias? ¿Y esto qué tiene que ver con la paz? Pues con la paz, nada. Pero con la violencia, mucho. ¿Qué hago cuando alguien es contrario a mis ideas? O sea, a mí. Pues que sitúa al otro como un contrario, como un ignorante, como una amenaza incluso. Comienzo a entablar mi pequeña guerrita con todo lo que no entra en mis creencias. Y si es posible, voy a tratar de convencerles de su error. ¿Sentimos afecto sincero por alguien a quien lo consideramos un contrario? Creo que no. Ahí empieza la primera violencia dentro de uno mismo. Luego podemos pasar a los actos y según el carácter de cada cual podemos ser agresivos y desconsiderados o despreciativos con ese contrario y hablar más fuerte y sin respeto. Eso pasa hasta en el seno de las parejas. Se pelea y a veces alguno muere. ¿Esa violencia de dónde sale? Pregúntate, pero no intelectualmente. Pregúntate con todo tu ser. ¿Acaso no has sentido alguna vez una fuerte rabia por haberte creído que te faltaban al respeto o porque alguien te puso una enorme frustración o humillación? Lo que creemos, nuestras creencias, juicios, supuestos, tratamos de preservarlo intacto porque es como si fueran yo mismo y si me he sentido atacado voy a responder con violencia. Es muy peligroso fiarse hasta ese punto de nuestras creencias y no me refiero solo a religiones o políticas, origen de muchas guerras, sino de todo tipo. A cómo creo que debo ser tratado, a cómo creo que son los demás, a lo que creo sobre sus intenciones y a lo que creo que es una amenaza, etc. Quizás convenga recordar una definición del diccionario de la palabra creer. Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Entonces, ¿a qué viene darle tanta importancia a nuestras creencias si lo que traen es violencia interna o externa? ¿Es así como queréis vivir? El apego a mis creencias las justifica por José Párez Pérez La moderna cultura humana es al menos desde hace un par de centurias o quizás algo más en algunas regiones abierta en lo que se refiere a las creencias. No han terminado, sin embargo, las épocas oscuras ni en lo religioso ni en lo político, ya que gran parte de la humanidad vive aún bajo regímenes políticos en que no se tiene libertad de pensamiento o riesgo de la propia vida. A pesar de ello, nuestra cultura es hoy día abierta en estos aspectos. Todos y cada uno podemos no tener creencias o tener las creencias que nos parezcan estén o no reñidas con la realidad, conocidas por la ciencia. Solo nos exigimos el respeto de las buenas costumbres y el respeto a la vida. Ninguna diferencia entre nuestras creencias o con la ausencia de ellas puede ser un argumento suficiente para nuestra división. Apegarnos a nuestras creencias o a la falta de ellas no puede justificar ni las propias creencias ni el no tenerlas. Tener creencias y darle importancia a ese pensamiento no es más importante que nuestra estatura o el color de nuestros ojos. Nunca debemos olvidar que las creencias religiosas o políticas, o lo que sean, son solo creencias. No están comprobadas, no son mejores unas que otras, no son necesariamente la verdad, y es algo que cada uno cree y, por tanto, no se puede imponer. Una relación entre nosotros tiene un rango de importancia en la vida que somos mucho más importantes que nuestras creencias. Por lo tanto, carece totalmente de sentido el que el apego a una creencia o al no tenerla pueda ser inefectiva o destruir aquellas relaciones que forman el pilar de nuestra sociedad. Si lo hicieran, es un hecho cierto que no existía una fuerza unificadora suficientemente grande en aquella relación. ¿Recuerda cuando las religiones prohibían el matrimonio si los concertantes no coincidían en su credo? ¿Entiende usted que los políticos que realmente aman a su país y ese es el principal motivo de su oficio destruyan o ataquen los avances potencialmente positivos para su país generados por su adversario? ¿Ha experimentado una situación en que sus creencias o la falta de ellas haya provocado el rompimiento de una relación o dificultado el avance en su natural evolución en su trabajo? Si así ha sido, ¿cree que estuvo bien el predominio del apego a las creencias sobre la pérdida soportada? Al buscarme me alejo, al estar me encuentro. Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario, para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario. Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma para aprender de uno mismo, una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos. No hay respuestas mejores ni peores, solo la expresión honesta de lo que vivimos. Un saludo, Esteban. Hay compasión en la cultura de la competencia y la transacción por Isabel Hernández Negrín, Las Palmas de Gran Canaria. Muchos padres hacen un gran esfuerzo mandando a sus hijos a la mejor escuela que pueden para que tengan más oportunidades, mejor formación, compañeros de familias importantes, etc. Desde ese tierno momento, siendo niños, ya estamos tomando posiciones, ya se espera que seamos buenos en la carrera de ser los primeros en algo. Y no se trata de que seamos los más felices del barrio o que elijamos un camino personal con compromiso, sino de que estemos bien preparados para competir en un mundo difícil y hostil. Y competir es competir con otros, más bien contra otros, contra otros como yo, que en cierto momento se convierten en mis rivales cuando hace pocos años eran mis amigos entrañables. Hasta puede que alguien nos anime a no facilitarles las cosas a los compañeros que no estudiaron y son unos zánganos, porque encima pueden sacar mejores notas que nosotros. Muchos ya hemos mamado la cultura de la competencia del sálvese quien pueda y la percepción de que lo que importa realmente es el dinero y que dicen que da la felicidad o algo parecido. Lo que no nos dicen es que en ese camino perdemos sensibilidad hacia nosotros y los demás, perdemos confianza en otros, ganamos soledad y sin sentido. Y habrá que preguntarse, los que ya llevamos un cierto camino hecho en la vida, si eso de la competición y sus satélites ofrece algo bueno, algo por lo que merezca morir. Morir de infarto, morir de estrés, morir de soledad, morir de desconfianza, de ira, de melancolía, de sin sentido. En esta cultura nuestra de la competición, de la sensación de escasez, no dejamos espacio a la compasión. Eso de la compasión se deja para un trabajo voluntario de verano en un país exótico que queda muy bien en Facebook. ¿Y qué pasa en nuestra vida cotidiana? ¿Competimos y enseñamos a competir? Observa. Mi presencia es mi interior, por José Párez Pérez. Concepción, Chile. En estos últimos años he acumulado una interesante experiencia sobre mi presencia en mi interior. Mis viajes a mi interior son cortos pero muy frecuentes. En base a esa experiencia es que puedo afirmar con tranquilidad que he logrado moverme con cierta soltura para prestar atención a las sensaciones, percatarme de mis distracciones y volver a la sensación seleccionada. También he aprendido a darme cuenta cuando me distraigo por los pensamientos del cual era el pensamiento en que estaba en el último instante. Eso puede llegar a ser importante cuando trato de saber qué es lo que me está preocupando. En general, haciendo uso de una metáfora que ayude a esta temática, puedo decir que he aprendido a aprender la luz de una sala por la que desplazan las sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos y de ese modo poder observar algo más nítidamente mis experiencias internas por el momento presente que estoy viviendo. Se trata de una realidad, siguiendo la metáfora mágica, puesto que mi presencia logra imponer cierto orden allí. La automática generación de pensamientos, la aparición de emociones normalmente negativas, la resistencia por el desagrado de ciertas percepciones y sensaciones, la generación de exteriorizaciones de los sentidos y otras manifestaciones de imposible enumeración queda como iluminada por la luz de mi presencia allí. Es así como surge la posibilidad inexistente sin mi presencia allí para contrarrestar oportunamente la generación y exteriorización de las resistencias y sus consecuencias. A la operación automática de mi mente, tal cual como está diseñada, existe la posibilidad de sobreimponer nuestra conciencia que actúa como guía interior. En este momento en que estoy terminando de escribir esta reflexión, ladran fuertemente las seis perritas que pasean por el jardín de mi casa, dos de mis esposas y cuatro de mi hija. Es un ruido realmente impresionante que de forma natural me genera molestia. Hace unos años atrás ya me habría parado de mi escritorio para exigir que se callaran o que se las llevaran a otro lugar a pasear. Hoy me pareció coherente que ladraran de alegría por el paseo que estaban haciendo y tras ello dejé de escucharlas y terminando sin perturbarme estos pensamientos. Me conozco cuando me reconozco por Isabel Hernández Negrín, Las Palmas de Gran Canaria. Permítame que de unas cuantas vueltas espero no marearles. Me despierto por la mañana, nada llama especialmente mi atención. Me veo vagamente al espejo. Sigo mis rutinas conocidas a la misma hora. Voy al trabajo como siempre y veo a esa gente que me reconoce y que sabe quién soy. Ahora imagina que nada de lo anterior sucede. Me despierto en algún momento desconocido. Han desaparecido las rutinas. Mi cara en el espejo no es la de siempre. No hay un plan que indique a dónde ir. No hay gente que me reconozca y que sepa quién soy. Ni yo mismo. Nadie a quien llamar por teléfono y hablar de temas conocidos. Nada de televisión con que distraerme. Te pido que cierres los ojos y mantengas esa situación en tu mente. Por unos buenos instantes se observe cómo te hace sentir. Si no lo haces, deja de leer porque quizás no comprendas lo que sigue. En el primer párrafo, cuando todo lo que percibo es familiar, reconozco un entorno, unos hábitos, una imagen de mí. En fin, reconozco lo que en un momento percibí por primera vez. Mi memoria guarda lo que percibí, conocí y convertí en recuerdo. Así que yo me conozco como un recuerdo. ¿No te ha pasado alguna vez que te miras atentamente al espejo con intención de descubrir a esa persona que eres tú hoy y encuentras aspectos que no estaban en tu recuerdo de ti? ¿Te sorprenden algunas arrugas, esas canas, cómo me queda una ropa, cierta extrañeza ante mi propia imagen actualizada? Eso no sucede y tiene que ver con que no nos observamos como la primera vez, sino que nos vemos a través de nuestro recuerdo de nosotros, nos reconocemos. Y ustedes dirán, ¿y qué? Pues que no vivimos en nuestra imaginación y en el recuerdo. Imagino a mí mismo en el futuro o me recuerdo en algún momento pasado. Pocas veces me detengo a percibirme en el momento actual, aquí y ahora, sin pensar en nada. En ese instante de perfección sin palabras, puedo tener sensaciones más ajustadas a lo que soy. ¿Se han dado cuenta de que la vida es solo este instante presente? ¿Es sensato vivir en los recuerdos? ¿Cree que me conozco o que conozco a cualquier otro simplemente porque tengo un recuerdo, una foto del pasado? ¿Parece sensato vivir en la foto o para la foto? Suena casi un poco enfermizo, ¿no? Observa si vives con tu recuerdo o por lo contrario vives contigo misma, la de ahora y aquí. Observa si percibes a los demás en el instante que compartes o si quizás lo estás haciendo de memoria, como en la foto vieja y empolvada que guardas en tu memoria. Refresca la pantalla y vive cada instante como la primera vez, a ver qué pasa. El sufrimiento y era la vida Por José Párez Pérez, Concepción Chile Cuando sufrimos los seres humanos, sufrimos cuando somos víctimas de nuestros pensamientos compulsivos Que nos culpan por algo que hicimos o dejamos de hacer en nuestro pasado O tememos a algo que creemos nos pueda suceder en el futuro El sufrimiento es hijo del pensamiento El sufrimiento es una enfermedad de la vida Nace cuando tememos que lo que deseamos poseer en la vida nos abandone Muchas veces creemos por la fuerza de nuestro apego Que nunca seremos tan felices como lo fuimos Con una persona que se alejó de nuestra vida Todas se las analiza detenidamente Son historias que nos inventamos Mediante un pensamiento repetitivo Que adolece de falta de claridad sobre nuestra realidad en el presente Frecuentemente confundimos los dolores físicos con el sufrimiento La verdad es que no están necesariamente relacionados el dolor con el sufrimiento El dolor propiamente tal tiene un origen orgánico Y es un aviso de nuestro cuerpo Para que pongamos atención a cómo estamos cuidando nuestro organismo El sufrimiento en cambio tiene un origen eminentemente psicológico Y es provocado, como ya sugerimos, por el temor, la culpa y otras actitudes No necesariamente relacionadas con un dolor Y menos con lo que estamos viviendo realmente en el presente Desde muy pequeños en gran parte de este mundo Dada la cultura judeo-cristiana que nos envolvió Consideramos al sufrimiento como una expiación de nuestras faltas Y como una copia de méritos para un eventual juicio de nuestras vidas Esa cultura es tremendamente dañina para la vida Porque ha cambiado el sentido de estar en la maravillosa realidad Que es la vida que nos proporciona el universo Definitivamente el sufrimiento lo inventamos con nuestros pensamientos Y es altamente incoherente que permitamos que nuestra distracción De lo verdaderamente importante que es la vida Se nos pase sin conocer la armonía y el sosiego El sufrimiento hiere la vida ¿El presente es coleccionable? Hoy te dejamos esta pregunta sin comentario Para que indagues en ti mismo y seas tú quien nos aporte su comentario Las preguntas para indagar en uno mismo son una forma de aprender de uno mismo Una forma de vivirnos conscientes de nosotros mismos No hay respuestas mejores ni peores Solo la expresión honesta de lo que vivimos Un saludo, Esteban Siento que no encajo en lo que soy Por Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria Podría esto significar que no estoy a gusto conmigo Que me siento como si llevase un traje o vestido Que no es de mi talla Grande o estrecho Pero en cualquier caso algo incómodo No me siento bien dentro de mi ropa ¿Qué será esto? ¿Qué es lo que me pasa? Pueden ser muchos los detalles en los que perderme Si quiero responder a esto Puedo decirme que la vida se confabula contra mí O al contrario Que lo tengo todo Y que no me siento satisfecho o feliz Como creo que debería al no faltarme en nada material o afectivo ¿Por dónde empezar? Si la ropa que llevo no me sienta bien ¿Puedo estar tentada de cambiar de ropa? Pero también podría tratar de saber ¿Qué hay debajo de la ropa que llevo? Quizás ahí dentro hay cosas que están chocando unas con otras Y no sé a qué atenerme O ni siquiera me doy cuenta De dónde está el origen del malestar ¿Qué pasa si decido mirar debajo de la ropa? Podemos sentirnos abrumados y confundidos Pero hay una forma Y esa es la de empezar a prestar atención A lo que hay Aun sin pretender entender rápidamente lo que me pasa Paciencia Nadie ha estudiado una carrera en dos meses Y nosotros en la carrera De conocernos a nosotros mismos Y lo que nos sucede por dentro Llevamos mucho retraso Así que debemos empezar por observar Esta maquinita interesante que somos Para observar algo ¿Qué nos hace falta? Luz y honesta curiosidad Esa luz la aporta al dirigir La atención a nosotros mismos En lugar de hacia afuera Observarme No quiere decir pensar en mí Y analizarlo todo No, no, no Eso nos volvería locos Solo vamos a observar sin pensar Sin opinar Ni juzgar lo que veamos ¿Y qué observo? Puedo observar la sensación de mi cuerpo ¿Sientes ahora tus pies? Siéntelos ¿Alguna vez lo has hecho Sin que sea porque te duele? Sientes tus manos Siéntelas ahora mismo Busca esa sensación Siente lo que tocan tus dedos Su posición en el espacio Y si hay alguna tensión Date cuenta Ahora déjalas quietas y míralas Ya, no sigas leyendo Míralas Ahora míralas Como si no las hubieras visto nunca Son las primeras manos que ves Hazlo sin pensar nada sobre ellas Un poco más ¿Qué ha pasado? ¿Has observado sin pensar? Si has seguido estas instrucciones sencillas Si has seguido estas instrucciones sencillas Habrás descubierto algo Pero para aquellos que no lo hayan hecho No lo voy a anticipar No serviría de nada que yo con palabras Trate de hacer entender a tu cabeza Lo que es una vivencia completa Así que mejor hazlo tú Para los que sí han seguido fielmente las instrucciones Les pido que repitan Esto con cualquier cosa o persona que se encuentren Un árbol La cafetera Una persona Observen sin pensar nada sobre ello Y observarlo sintiendo tu cuerpo O tu cara al mismo tiempo Hacedlo muchas veces Cuanto más mejor Aprenderán algo de gran importancia Hacedlo también Para observar algo del propio interior Como un pensamiento que se nos cruza Un estado de ánimo Que tengo en un momento Una actitud Un impulso Una reacción Un sentimiento Observarlos sin pensar nada sobre ellos Te estás observando a ti mismo Y lo vas a hacer sin pensar Sin juzgar nada Sin criticar Ni lamentar nada Solo observando Como cuando contemplas un árbol en el camino Te sugiero que hagas esto Durante una semana entera Y saques tus propias conclusiones Si durante este experimento Contigo algo te sobresalta O te asusta O dudas Observa lo que has pensado Para sentirte así Y la emoción ha aflorado Y déjala pasar sin más Uno se asusta por lo que piensa No por los hechos en sí Observa y continúa Si eres fiel a las instrucciones Seguro que tendrás una vivencia de ti Que te ayudará a encajar en la ropa Que a veces te queda incómoda Si no eres fiel a las instrucciones No pasará nada Ya me cuentas La auto-observación Es el final de nuestra propia ausencia Por José Párez Pérez Concepción Chile Cada vez que nos distraemos De lo que estamos haciendo Pensando o sintiendo Salimos de nosotros mismos Y del momento que estamos viviendo ¿Estamos en tal caso ausentes De nosotros mismos? ¿Es tan corriente Esa manera de distraernos Que muchos piensan Que es la forma normal de vivir? Algunos creen Que es una forma de vivir sin esfuerzo Y consiguiendo que el tiempo pase Porque la vida que llevan No vale la pena Mientras más entretención Encuentren en la vida Mejor lo paso Es importante lo que estoy mencionando No lo mires Como una simple diferencia de opinión Y que cada uno puede hacer Lo que quiere en su vida Lamentablemente es cierto Que cada uno puede gastar Su vida de la forma Que se le antoje Nada puedo oponer Contra esa realidad Es así de brutal La realidad que vivimos Se nos da la vida Y yo puedo arrojarla a la basura Viviéndola de la forma Que mejor me parezca Es así como puede transcurrir Una maravillosa vida Si quien la vive No se percata de su ignorancia Y consecuente estupidez Lo que sucede Es que lo natural En nuestro desempeño En la vida Es vivir en forma automática Reaccionando A lo que se presenta Ante nosotros Según nos agrade O desagrade Si me gusta Lo que siento O percibo Lo dejo estar Y si no me gusta Lo que siento O percibo Me resisto A su existencia Con las conocidas emociones Negativas Y soportando un sufrimiento Porque nada ha cambiado De aquello que me desagrada Todo ello es evitable Pero no cuando vivo Pero no cuando vivo Ausente de mi vida El balance De una vida Ausente De nosotros mismos Arroja Un saldo Muy negativo Toda vez Que la vida Está Por lo general Plena De asuntos Que no nos agrada Y no siempre Podemos evitar Más bien Nunca podemos evitar Nuestra capacidad De distracción No es suficiente Para que no nos Encontremos Frecuentemente Con situaciones Que nos perturban Y a las cuales No podremos evitar Resumamos Vivimos ausentes De nuestra vida Porque queremos Evitarnos El esfuerzo De poner atención Y para lograrlo Nos distraemos Con lo primero Que nos permita No sentirnos Lo que no queremos sentir Cuando no logramos Distraernos Nos encontramos Con el sufrimiento Que genera Nuestra vida Ausente Ponerte atención Es tan simple Como ponerle atención A lo que miras En el televisor Que se mantiene Encendido Frente a ti Ponte atención Sintiendo Como medida De aprendizaje Lo que entra Por tus sentidos Por ejemplo O a tu respiración O a tus pies O a tus piernas Al caminar O a tus manos Cuando acarician O son acariciadas Cuando disfrutas De algún bocado Cuando das un abrazo Tienes miles De oportunidades Para aprender A estar presente En tu vida Lo que en realidad Estás aprendiendo Con esta práctica inicial Es a auto observarte Te será muy sencillo Pasar de esa práctica inicial A la auto observación De lo que sientes En tu interior Tus emociones Tus molestias Tu estado de ánimo Tus sentimientos Tus inquietudes Descubrirá El origen De lo que te perturba Has aprendido A vivir tu propia vida Estás presente En tu vida Y podrás aprender A administrar Tus momentos Podrás manejar Con facilidad Tus pensamientos Que te llenan De recuerdos dolorosos O de angustias Por lo que temes La auto observación Es la forma más sabia Conocida Para vivir Una vida plena Si la auto observación Es el final De tu ausencia De la vida Entonces Te permite Estar presente En tu vida Y reemplazar Las reacciones Automáticas Ante la vida Reemplazándolas Con reacciones Conscientes Que te reportarán Armonía Coherencia Y sosiego Sufrir es el precio De vivir ausente Por José Párez Pérez Concepción Chile Vivir ausente De nuestra vida Nos pasa a la cuenta De muchas maneras Entre ellas Una de las más notorias E inmediatas Es el sufrimiento Si experimentamos Un dolor En la vida Ya sea físico O psíquico Y no estamos presentes En nuestra vida Ese dolor Se convierte En sufrimiento Ante nuestra incapacidad De atenderlo Por nuestra ignorancia Inocente No hemos tenido La oportunidad De informarnos De las múltiples Consecuencias De vivir ausente De nuestra vida Y en la forma En que vivimos Habitualmente Nos cuesta Darnos cuenta Cuando estamos Ausentes De la vida Pues no Nos hemos acostumbrado A vivir En este estado Incluso hay Profesionales De la salud Que califican Como saludable Pasar periodos De tristeza Periodos Aceptando La soledad No querida Y otras condiciones No saludables Para nuestro organismo Lo que Sugerentemente Quieren decir Es que debemos Poner atención A esos estados Que nos sacan De la vida Porque son indicios De que algo No estamos Administrando bien En nuestra realidad Interior La vida La tenemos Para estar presentes Y disfrutar Permanentemente De ellas Estamos ausentes De nuestra vida Cuando no nos ponemos Atención A lo que vivimos En el momento presente Tenemos Que aprender A mantenernos presentes En la vida Pues de no ser así Lo vivido No es vida Es un permanente Pasarla mal Sufrir Sentirnos vacíos Sin armonía Incoherentes En nuestro actuar Y ajenos a la paz Nuestra relación Con los demás Es complicada Y tormentosa A nadie le puede resultar Natural o saludable Vivir así Si en algunos De los detalles Mostrados más arriba Para una vida Ausente de nosotros mismos Usted sea reconocido No tiene nada más Que hacer Que hacerse presente En su vida No tiene nada Que cambiar De cómo vive Sino solo Empezar a poner Su atención En lo que está viviendo En su presente Sentirse a sí mismo Sus sensaciones Sus pensamientos Sus emociones Sus sentimientos Sus estados de ánimo Sus percepciones internas Lo que hace En otras palabras Aprender a poner Atención en usted mismo Tan frecuentemente Como le sea posible Debe poner atención Especialmente En esos momentos De emociones intensas Por algún dolor Que se le presenta Por un mal rato vivido Caídas en pensamientos Divagantes Y autogenerados Momentos de búsqueda Desesperada De distracción Para salir De lo que está sintiendo Etcétera Esos son los momentos En los En que entrar en usted Es más complejo Y por ello Lo hemos detallado Para que lo reconozca Y actúe Sin embargo Aproveche todo El resto De los momentos Del día Que pudieran parecer Más sosegados Y oportunos Y oportunos Para practicar La atención Al presente Con ejercicios Simples Sin cambiar Lo que sea Que esté haciendo Por ejemplo Si debe caminar Algunas cuadras Hágalo sintiendo Cuando su pie Entra en contacto Con el piso Cuando dobla su rodilla Para preparar El próximo paso Sentir El disfrute Del paisaje Recorrido O la frescura Del aire En ese lugar Lo que le parezca Adecuado sentir En esos momentos Es realmente Más simple Practicar El estar presente En su vida Solo ponga Su atención A lo que hace Cuando usted dirige Su atención A lo que está viviendo Sintiendo O haciendo Ha dejado de pensar El pensar Es la actividad Que nos ocasiona La mayor parte De los conflictos Que nos sacan De nuestra presencia Sé atención Hace presencia Hoy te dejamos Esta frase Sin comentario Para que indagues En ti mismo Y seas tú Que nos aporte Su comentario Las preguntas Y frases Para indagar En uno mismo Son una forma Para aprender De uno mismo Una forma De vivirnos Conscientes De nosotros mismos No hay comentarios Mejores Ni peores Solo la expresión Honesta De lo que vivimos Un saludo Esteban El egoísmo Es una renuncia A la paz Por Isabel Hernández Negrin Las Palmas De Gran Canarias No pretendo Hacer juicios De valor Sobre el egoísmo Y discutir Si es bueno O malo Así que Olvidemos Ese aspecto Seamos más prácticos Pregunto ¿Tiende a funcionar De forma egocéntrica? Pues si Bastantes veces Es un hecho Y no solo Porque quiera quedarme Con el pedazo Más grande Por no ayudar A otros Que puedan ser Mi propia competencia Hay formas Muy sutiles De conductas Egocéntricas Como la de ayudar A los demás Por lo que a mi Me reporta Desatisfacción Y reconocimiento Social Volviendo a lo práctico A largo plazo Siento que actuar Egocéntricamente Produce paz Y concordia Dentro y fuera de mi Si te has preguntado Con lucidez Y honestidad Quizás Hayas concluido Que no es muy útil Para que crezca La paz Dentro y fuera de ti ¿Y qué vas a hacer? No se trata De hacerse Ahora el buenito Mientras reprimo Lo que De verdad Me sale Ni de sentirse Culpable Menos todavía Sé práctico Observa tu conducta Y seguro Que descubrirás Muchos momentos En los que miras Desde tu único punto De vista Crees que tu idea Es la única buena Sientes que tu creencia Es la medida justa Estima Que tus expectativas Corresponden Con la realidad Que te enojes Con total razón Que el mundo No te trata Como debe Que tú Sí que sabes Como deben ser Las cosas Etcétera Estos ejemplos Y más que observarás Te servirán Para caer en cuenta De que nuestra posición Egocéntrica Es poco práctica Para estar en paz Contigo Y los demás Descubre por ti mismo Qué cosas mejoran Cuando eres capaz De darte cuenta Del egocentrismo Sin criticarte Sin culpa Practica Y nos cuentas El egocentrismo Es tóxico Por José Párez Pérez Concepción Chile El egocentrismo Es una tendencia Preponderante Del comportamiento Humano Nacido Probablemente Por el temor Del hombre Ante la incertidumbre Ante la muerte Ante la imagen Que genera Los demás Ante la pobreza Ante la soledad Ante la vida En general Nos genera Una conducta egoísta Como reacción A esos temores La conducta egoísta Nacida de la tendencia Egocéntrica Que nos domina Envenena Toda nuestra vida Nuestras relaciones Nuestras comunicaciones Con los que nos deberían Importar Se tornan Tóxicas Y la separación O fragmentación De la humanidad Es el natural resultado Un grupo de personas Se transforma En un equipo O conjunto Ejecutivo Cuando todos Participan Hacia el objetivo Común Sin egoísmo En sus entregas Cualquier elemento De ese conjunto Que interponga Su egoísmo En las relaciones Con el grupo Contaminará Al equipo Con el lógico Y esperado Daño En los resultados ¿Cuál es el tipo De relación Que sueles tener Con los demás? ¿Te has observado Para detectar Si hay egoísmo De tu parte En alguna De tus relaciones? En tus relaciones Transaccionales En las que se trata De un intercambio Justo Entre lo que das Y lo que recibes A cambio Actúas con equidad O intentas obtener El máximo beneficio ¿Cómo te aseguras Que en este tipo De relación Están siendo Justos contigo? ¿Mantienes Alguna relación Claramente No transaccional Basada en tu entrega? ¿Por qué Crees Que es de ese tipo? ¿Hay en esta relación Alguna manifestación De egoísmo De alguna De las partes? ¿Has hecho Algún esfuerzo Por sanear Esa relación Que ciertamente Está siendo dañada Por el egoísmo Presente en ella? Vivo infiriendo Más de lo que percibo Por Isabel Hernández Negrín Las palmas De Gran Canaria Les invito A un juego Vamos allá A continuación Vas a leer rápido Un pequeño texto Y luego Vas a responder A unas preguntas Sin hacer trampas Comenzamos Hace frío Junto a una farola De la esquina Aguardaba El momento preciso Finalmente Tras mirar A ambos lados De la calle Se decidió A entrar En la farmacia Preguntas No vuelvan A leer el texto Y respondan Sí o no A las preguntas ¿Hacía frío Esa noche? ¿El establecimiento Donde entró El hombre Que se encontraba Junto a la farola Era una farmacia? ¿La persona Que estaba Junto a la farola Comprobó Que la calle Estaba desierta Antes de entrar En la farmacia? ¿Has respondido Sí o no A las preguntas? Si lo has hecho Es porque Has supuesto Cosas Que no están En el relato Fíjate Fíjate si quieres Ahora Puedes hacer Este juego Con otras personas ¿Te das cuenta De que Inferimos Suponemos Más de lo que Realmente Percibimos? Los hechos Son unos Pero nosotros Les agregamos Cosas a ese cuadro Y lo vamos Completando La mayoría De las veces Rellenamos Los huecos Asociados Lo que percibimos Con aspectos Posibles Pero quizás No reales Y nos Terminamos Creyendo Que lo que Suponemos Es la realidad Nuestro cerebro Pretende Ayudarnos A completar Lo que percibimos Con demasiada Rapidez Y con ello Nos hacemos Por lo general Ideas Irróneas De casi todo Incluidos De nosotros mismos Confiamos Tanto en nuestros Supuestos Que ni los Cuestionamos Y eso Trae sus Problemillas ¿Te das cuenta? Te invito A que te fijes En una persona Cualquiera Que veas Y te digas Lo que te viene A la mente Sobre ella Automáticamente Analiza Luego Los supuestos Posibles Que te Que te has Hecho Sobre ella Muy posiblemente Has inferido Su actitud Cómo se puede Sentir Cómo es su carácter Su posición social Si está esperando Por alguien Y muchas cosas más Y todo esto A partir de una foto Instantánea Aprende a observar Tus supuestos Aprende a suspender Tus supuestos Hasta que realmente Verifiques Que se corresponden Con la realidad Antes de suponer Pregunta Te evitarás Muchas incomodidades Recuerda Que una primera impresión No tiene una segunda oportunidad La divagación Es una epidemia Humana Por José Párez Pérez Confección Chile Divagar Es una actividad Mental Que implica Mantener Nuestro pensamiento Ocupado Persistentemente En un asunto Que nos preocupa La verdad Es que Cuando estamos Divagando Estamos tan Abstraídos En ellos Que ni siquiera Podemos hacer Un esfuerzo Por cambiar El foco De nuestra atención Mirado hasta ahí El problema No parece más grave Que una pérdida De nuestro tiempo En una actividad Totalmente inútil Pero el problema Es grave Porque la divagación Como todo pensamiento Nos crea conflictos Si se trata De un asunto Ocurrido En nuestro pasado Probablemente Nos estemos culpando Con todas las consecuencias De dolor Y sufrimiento Que ello Pudiera Significarnos Y si se trata De un deseo O propósito O un temor Para nuestro futuro La divagación Es el origen Y el producto De nuestra depresión Ansiedad Y o codicia Si tenemos interés Que lo descrito No nos suceda Que la epidemia De la divagación No nos ataque O queremos salir De ella En el caso De que seamos Sus víctimas Hay una manera Relativamente Sencilla De liberarse En primer lugar Es extremadamente Simple Darse cuenta Cuando uno Es víctima De la divagación No exactamente Cuando está divagando Sino cuando Acaba de salir De ella Se percata Que ha pasado Un largo rato Prisionero De sus pensamientos Sin atender A nada más La forma De evitar La divagación O pensamiento Divagante Es proponerse Ocupar Nuestra mente En una actividad Que no solo No nos produce Conflicto Sino que nos ayuda A sentir Nuestra presencia En la vida Para parar El pensamiento Ponemos Nuestra atención En sentir Partes De nuestro cuerpo O nuestras Sensaciones A nuestra respiración O a lo que sea Que haga posible Parar nuestro pensamiento Divagante Es importante Liberarse De esta epidemia Si padecemos De ella Porque adicionalmente A todo lo señalado El ser víctima De pensamientos Preocupantes Nos lleva A distracciones De cualquier tipo Para poder lograr Olvidar Distracciones Que no siempre Nos resultan Saludables Sino que son Un daño Adicional Al que nos hace Por sí misma La divagación ¿Solo el presente Acesora A la realidad? Preguntas Para observarme Y aprender De mí Hoy te dejamos Esta pregunta Sin comentario Para que indagues En ti mismo Y seas tú Quien nos aporte Su comentario Las preguntas Y frases Para indagar En uno mismo Son una forma Para aprender De uno mismo Una forma De vivirnos Conscientes De nosotros mismos No hay comentarios Mejores Ni peores Solo la expresión Honesta De lo que vivimos Un saludo Esteban No hay paz En el tiempo Psicológico Por Isabel Hernández Negrín Las palmas De Gran Canarias ¿Y puede que ustedes Digan Que es eso Del tiempo Psicológico? Pues es sencillo Le haré Algunas preguntas Y usted Se dará cuenta ¿Pienso usted Bastante En las cosas Que hizo O deberá hacer Después? ¿Recuerda Y piensa En lo que Le dijeron Y lo que Respondió? ¿Imagina usted Cómo será Ese sitio Maravilloso Donde se va a sentir Cómodo Relajado Y sin preocupaciones? ¿Se preocupa Por alguna cosa Que le gustaría Que no sucediera En el futuro? Si has respondido A esas preguntas Afirmativamente Te habrás dado cuenta De que piensas En cosas Que ya pasaron O en cosas Que pueden O no suceder O sea Que estás Bastante tiempo Al día Recordando O imaginando En el pasado O en el futuro A eso Lo llamamos Tiempo psicológico Un movimiento Mental En el que Estás Como en un péndulo Que se mueve Entre el pasado Y el futuro ¿Sabes cuánto Tiempo al día Estás sin pensar En nada De eso? ¿En qué ocasiones Estás sin saltar Del pasado Al futuro? Muchas personas Dirán que Están Siempre Hablando Consigo Mismas Sobre Cosas Pasadas O sobre Posibilidades Futuras Casi No conocemos Otra forma De estar Suele ser Bastante Agotador Y aunque Quizás Creamos Que estamos Agotados Por otra Cosa La familia El trabajo Estresante La vida Exigente Lo cierto Es que El hecho De vivir Tantas horas En ese Parloteo Mental Pasado Futuro Es lo más Agotador Que hay He oído Muchas personas Decir ¿Dónde Estará El botón Para apagar Esa voz Que no me Deja en paz Esa voz Son mis Pensamientos Verbalizados Y son Solo Míos No es Alguien Que está Hablando En mi Cabeza Aunque Actuemos Como si Fuera Algo Que nos Invade Y de Lo que Quisiéramos Alejarnos Si Usted Es Una De esas Personas Cansada De ese Parloteo Pasado Futuro De ese Un Respiro La Forma De Desconectar Los Pensamientos Es Hacer Deliberada Y Amablemente Otra Cosa Me Explico Prestar Buena Atención A Lo Que Estoy Haciendo Ya Sea Caminando Comiendo Conversando Trabajando Limpiando O Cocinando Hágalo Con toda Su Atención E Interés Como Si Lo Hiciera Por Primera Vez Muy Atento Y Relajado Para Hacerlo Bien Y No Se Olvide De Usted Mientras Atiende Observe Como Usted Hace Las Cosas Seguro Que Si Lo Hace Así Va A Sentir Que Rápidamente Cambia Su Estado De Ánimo Y Aparece La Paz Por Una Esquinita Tratando De Hacerse Un Hueco En Su Vida Cuando Estamos Atentos A Nosotros En El Momento Presente La Paz Regresa Hay Que Empezar Y Hay Que Seguir Prestando Atención A Lo Que Hacemos Para Que La Paz Decida Quedarse En Nosotros La Paz No Se Deja Engañar Fácilmente Si Sigo Haciendo Lo Mismo Ella Desaparece Tan Rápido Como Llegó Está En Tu Mano El Proceso De Crecimiento De La Paz Interior Es Personal O Intransferible Por José Párez Pérez Concepción Chile Toma Nota De Que En Esta Imagen Te Estamos Planteando Una Pregunta Y Es Importante Que Te La Contestes Para Que Te Des Cuenta De Cómo Manejas Tu Vida Estamos Preguntando ¿Quién Consideras Tú Debe Preocuparte De Que Tengas Una Buena Vida Para Nadie Absolutamente Para Nadie Más Que Para Ti Mismo Es Tu Vida Su Principal Preocupación Entendiste Lo Dicho A Nadie Le Importa Más Que A Ti Mismo Tu Vida Y Cómo La Estás Llevando Eso Es Definitivamente Algo Que Seguramente Estás Pensando Que Es Imposible Para Ti Asumir Esa Responsabilidad Pero Te Estás Equivocado Es Exactamente Lo Contrario Nadie Está Más Preparado Que Tú Para Asumir Esa Responsabilidad Lo Demás Te Podemos Indicar Un Camino Una Dirección Una Palabra Llamar Tu Atención Sobre Tus Potencialidades Etc Pero Nada Más Que Eso Solo Tú Puedes Lograr La Sabiduría Necesaria Para Asumir Esa Responsabilidad La Vida Es Lo Que Eres La Vida Es Esto Que Estás Haciendo En Este Momento Estás Leyendo Esta Breve Reflexión Y Es Lo Más Importante De Tu Vida Hazlo Con La Importancia Que Hablen Hablen Entiendes Ese Lenguaje Lo Que Observas Con Atención Está Activando Tu Vida Estás Disfrutando Lo Que Tus Ojos Te Traen Ya Sabes Lo Que Ves No Lo Vuelvas A Nombrar Solo Disfruta Su Visión Si La Diversión No Te Parece Aún Suficiente Escucha Lo Que Oyes Siente Los Aromas Saborea Una Manzana Canta O Llora Es Tu Vida La Paz No Se Piensa La Paz Se Siente Solo Tú Puedes Crearla En Tu Interior Es Tu Decisión Dejar De Experimentar Internamente Aquello Que Puede Estarte Demandando Tu Atención Solo Tú Puedes Decir A Que Dedicas Tu Atención En Cada Momento De Tu Vida Tu Propia Armonía Tu Propia Coherencia Tu Propio Sosiego Son Los Selectores De Tus Momentos Vitales Las Decisiones Más Importantes De Tu Vida Están Solamente En Tus Manos Solo Así Crece Tu Paz Interior La Por José Párez Pérez Concepción Chile A pesar de que somos una simple manifestación de la vida, como todas las demás criaturas del universo, nuestras creencias y nuestros temores nos inducen a imaginar que tenemos una identidad. Nos gusta sentir que somos un yo permanente y que disponemos de ciertas características que nos definen como personas. Se dan situaciones en que estamos muy satisfechos con las características que creemos tener, como también aquellas en que no nos gusta parte de lo que observamos que somos. Este tipo de realidades que experimentamos repetidamente en nuestra vida. Como sea la identidad que nos asignemos, nos apartamos de la propia vida, le damos valor a hechos de nuestro pasado o ansiamos lograr metas elevadas de nuestro futuro. Ambas cosas nos sacan del presente llenándonos nuestro ahora de culpas y valoraciones negativas, de ansiedad y deseos, según sea en el caso. Con gran frecuencia nos convencemos ciegamente de que somos la identidad que nos asignamos aunque veamos que hay ciertos asuntos que no calcen con ellas. Somos lo que sentimos en nuestro presente independientemente de lo que deseemos o pensemos que somos. Nuestros pensamientos y deseos no hacen más que generarnos conflictos. Nada más satisfactorio para nuestra vida que aceptarnos como somos en todo momento. Eso es vivir en nuestra presencia. Lo que sea que creas que te falta, aunque sea la más exquisita y amorosa característica, no te la exijas, pues saldrá de tu presencia en la vida. Pasado y futuro, ¿son hechos del presente? Por Isabel Hernández Negrín, Las Palmas de Gran Canaria Puede que no te hayas detenido a observar que esos tiempos que llamamos futuro y pasado están en ti ahora mismo. No como algo mágico y misterioso, sino en forma de pensamiento, imágenes y recuerdos acerca de cosas que pasaron o que creo pueden suceder. Pensamos diariamente inventando pasados y futuros. Cada vez que lo hacemos lo recreamos o reinventamos. ¿No crees esto último? Quizás puedas recordar que diste una calificación buena o mala a una persona, padre, madre, jefe o amigo. Y más tarde, tras conocer más detalles de esa persona, cambiaste ese recuerdo y cambió la calificación que diste luego a esa persona. Lo mismo con las imágenes sobre el futuro. Esto puede cambiar mucho más fácilmente para muchos de nosotros. Y cuanto más jóvenes, más fácil se hace pensar en diferentes imágenes de nuestro propio futuro. Según que estemos más o menos conformes o entusiasmados con algo nuestro o tras recibir nuevas informaciones que nos abren otras posibilidades. Si no recuerdas haberlo hecho es porque no he sabido expresarlo mejor. Pero seguro que lo haces. Y si en adelante prestas atención a tus ensoñaciones sobre pasados y futuros, te darás cuenta con total seguridad. Los recuerdos del pasado o las imágenes del futuro son habitualmente interpretaciones que hacemos, no los hechos desnudos. Y las interpretaciones de los recuerdos y imágenes del futuro tienen mucho que ver con nuestros temores, con lo que queremos evitar vivir, porque suponemos que nos hará sentir mal. Todo eso sucede en el momento presente. No hay realmente un tiempo pasado o futuro. No hay una especie de estela de cosas detrás de mí, que son mi pasado, así como no hay realmente un futuro que existe ya. Ahora dibujando delante de mí, son solo proyecciones posibles, hipótesis que elabora nuestro fantástico cerebro constantemente. Todo esto lo hacemos de forma desatendida, con la buena intención de prepararnos para dar las mejores respuestas. ¿Respuestas en función de qué? Principalmente de lo que temes, por supuesto, y de cómo quieres evitar lo que temes. Y lo que temes está contigo aquí y ahora. Te acompaña para que evites lo que tú personalmente consideras amenazante o muy desagradable para ti. Verás que esto varía según la persona. Tú te ríes de lo que otros temen, y al revés también. Y eso también está presente, aunque no seamos conscientes de ello. Todo se desarrolla en el instante presente. Como las interpretaciones que hemos hecho antes quedan grabadas en nosotros y las usamos para proyectar el futuro. Necesitamos estar atentos a lo que tejemos por dentro. Pues esto nos aboca a repetir nuestra vida, por ser inconscientes de lo que tememos y queremos evitar. Verás que esto condiciona tu vida. Por lo que es vital que aprendas a atender a todo este movimiento constante de nuestro cerebro. Porque es la única manera de liberarte de las limitaciones que, sin darnos cuenta, nos ponemos movidos por los temores. Todo eso está en ti en todo momento. Atiende y aprende a observar este curioso fenómeno que condiciona nuestra vida entera. La paz que acompaña al silencio interior me autocura. Por José Párez Pérez, Concepción Chile. Es probable que no me creas, pero déjame decirte que todo ruido interior que ahuyenta tu paz proviene de tus pensamientos, de las emociones que estos te generan, de las actitudes que asumen. Cuando no administras adecuadamente lo que allí en tu más profunda e importante intimidad sucede, cuando nuestro interior alcanza esos niveles preocupantes de ruido y desorden, uno llega a preguntarse, ¿de dónde nace este caos cuando el universo que somos se siente normalmente quieto y amoroso? Lo que sucede es que esta problemática de tu ruido interior no es importante solo para ti mismo como individuo. La falta de paz en tu interior es como su contribución a la falta de paz en el mundo humano. Es cierto que otros contribuyentes al calamitoso estado del mundo de forma mucho más importante que tú o que yo. Sin embargo, toda contribución es negativa y tiene su importancia. ¿Qué hacer para contribuir positivamente a la paz del mundo? Contribuir con tu silencio interior. Tu silencio interior genera tu paz y tu paz podrá afectar a la ausencia de paz en el mundo. Tu ruido interior es el producto del nulo control de tus pensamientos generados por nuestras reacciones automáticas ante lo que enfrentamos en la vida. Es a estas reacciones nuestras a las que tenemos que prestar especial atención, toda vez que dependiendo de esa reacción nos podemos llenar de temor, ansiedad, ira, tristeza, vergüenza, culpa y un sinnúmero de otras emociones. No hay duda que eso es lo que llamamos ruido interior y de la consecuente ausencia de nosotros mismos pues se hace muy complejo permanecer allí. Y esto resume la forma en que vivimos habitualmente, fuera de nosotros mismos, apenados, enojados o para sentirnos algo mejor bajo la influencia de elementos negativos para nuestra salud. Busca en tu interior aquella actividad que contribuye a tu paz interior. No es sencillo y más bien imposible para el flujo de nuestros pensamientos. No ese es el camino. Tenemos que intentar en cambio desviar intencionadamente nuestra atención de lo que pensamos a lo que sentimos o hacemos. Practicar la atención intencionada a nuestras sensaciones de forma amable y curiosa genera la paz que necesitamos para vivir coherentemente nuestra vida. Juego limpio. Obsérvate sin resistirte. Por José Párez Pérez. Concepción Chile. ¿Te conoces? ¿Sabes lo que eres? ¿Sabes lo que realmente haces aquí en este planeta? ¿Qué sentido le estás dando a tu vida? Si estas preguntas no te gustan y vas a dejar de leer esto, ¿por qué no te gusta o te molesta? No te vayas porque ya me la has contestado. Ya sea que no tienes respuestas para estas preguntas y cualquiera puedan ser tus razones para no tenerlas, déjame comentarte que si no vives una vida plena, con alegría y entusiasmo, productiva y amable hacia los demás, es solo porque no sabes que puedes lograrlo con intención y esfuerzo sin buscar cambiar nada de lo que eres. Es decir, es tu ignorancia de ti mismo que te mantiene fuera de un estilo de vida que llenaría todos tus gustos. Solo necesitas ponerte atención intencionada para conocerte y observar cómo reaccionas ante lo que te trae la vida. Todos los días y a todo momento la vida te está poniendo frente a la realidad. Tienes necesidades que cubrir, metas que alcanzar y gustos que quieres experimentar instante a instante. Sin embargo, no siempre te es posible porque no todo es como a ti te gustaría que fuera. La vida es así y ciertamente ya has vivido lo suficiente para saber que así es la realidad. El principio fundamental para tener la vida que queremos es aceptar la vida que tenemos. No puedes cambiar la realidad porque a ti te gustaría que fuera de otra manera. Solo si de ti depende y algo tuyo no te gusta. Eso es lo único que puedes cambiar. No puedes cambiar nada de fuera de ti. No puedes cambiar a los que no te agradan. No puedes cambiar el clima, el sabor de los alimentos, el color del cielo, ni la codicia del humano. Eso es lo que hay. Es ridículo no aceptarlo. No puedes cambiar el pensamiento, la ambición de poder y dinero o las creencias de los demás. Y esas son la fuente de las mayores guerras en este momento entre nosotros y lo que mayormente y más frecuentemente nos aleja de nuestra vida. Por lo tanto, si te observas profundamente podrás encontrar que no estás jugando limpio contigo mismo pues estás continuamente resistiendo o rechazando lo que no te agrada de la realidad que te trae la vida. Te vas a encontrar permanentemente molesto por lo que observas. Date cuenta que estamos hablando de tu propia vida, de la única vida que tienes y te permites estar frecuentemente molesto por las reacciones que tu interior te produce. ¿No te parece que te estás equivocando frente a ti mismo? ¿Que le estás jugando sucio a tu vida? Te resistes a lo que no parece correcto y eso te produce malestar cuando en realidad, si lo piensas bien, no posees la verdad y en lugar de molestarte, puedes dialogar, estudiar, observar y aprender. La coherencia es una de las primeras características que crecerán en ti cuando te observas y comprendas que todos son como tú portadores de tus pensamientos y formas de ver la vida. Eso es jugar limpio contigo mismo. ¿Estarías de acuerdo conmigo si afirmo que no tenían por qué molestarte mis preguntas iniciales? No eran para molestarte, eran solo para mostrarte que la gran mayoría no jugamos limpio con nosotros mismos. Queremos vivir una vida plena y no nos conocemos. En nosotros está todo lo que necesitamos conocer para vivir una maravillosa vida con dolor pero sin sufrimiento. Equilibrar las metas Por Lidia Sánchez Las palmas de Gran Canaria Hace tiempo que he incorporado la atención al presente a mi vida cotidiana. Para mí, como para muchos de nuestros compañeros, es una forma de vida. Este año pude acabar un plan de formación técnico que me ha llevado tres años. Fue realmente duro compaginar los estudios, el trabajo de la familia, así como el proyecto final y llevar a cabo las prácticas. Pero lo más grave fue abandonar mis prácticas y de prestarme atención. Sin lugar a dudas, esto ha sido lo peor, ya que si bien cuando he acabado me he sentido satisfecha, al obtener la titulación me he sentido vacía y ausente de mí misma. Condicionada por los horarios y las obligaciones, renuncié a prestarme atención intencionada y a vivir mi presencia. Los días, las semanas, los meses fueron pasando mintiéndome a mí misma con la ilusoria promesa de mañana empiezo de nuevo. Un día noté que me alteraba interiormente, que mis pensamientos eran bullicio y no me concentraba. Cuando hablaba hasta se me olvidaba algunas palabras. Eso de que la tienes en la punta de la lengua. Entonces me di cuenta que hacía mucho tiempo que no me advertía a mí misma, faltando a mi libre compromiso de satisfacer la necesidad de acompañarme y atenderme. Me dejé arrastrar por las presiones y las exigencias de mis deseos. Creí que el hábito de atenderme lo podría retomar cuando me lo propusiese, pero como cualquier cosa que queremos interiorizar para que sea un hábito, ésta necesita entrenarse nuevamente. Y aquí me encuentro volviendo diariamente mi atención a mí misma, tomando espacios con las obligaciones diarias que a todos nos acontece, olvidando además lo aprendido porque a pesar de saber que ésta no tiene sentido recordarme o compararme con aquella persona que conocía, cómo se sentía, cómo pensaba, porque eso pertenece al pasado y no a quién soy y lo que soy ahora con este nuevo conocimiento de mí. La atención al presente es constante y no acumulable. Si desconectas asiduamente de ti, el nuevo hábito adquirido será la separación de uno o una misma. Es preciso equilibrar nuestras metas con la satisfacción de la necesidad de vivir atentos a lo que vivimos para llegar al mismo tiempo y no quedarnos ausentes de nosotros mismos en el camino. Soy indulgente con mis creencias por Isabel Hernández Negrín, Las Palmas de Gran Canaria Nuestras creencias no son más que pensamientos, ideas, a veces transmitidas, a veces conclusiones que sacamos de las experiencias y a las que damos un valor orientador en la vida. Según ellas, así nos conducimos en la vida. Cuando hablamos de creencias, alguien podría pensar solo en creencias religiosas. Sin embargo, ese es solo un tipo de creencias que resulta fácil de distinguir. Hay otros tipos de creencias que son ideas sobre cómo es el mundo, las personas, lo que está bien o mal, y también sobre uno mismo. Además, algunas nos resultan muy evidentes y otras nos pasan inadvertidas, aunque pesan igual o más que las otras. Sobre la evolución de las especies, hay quien cree que es cierta y quien no. Sobre el cambio climático, lo mismo. Sobre las capacidades del hombre y la mujer, igual. Sobre que mi Dios es verdadero, también habrá distintas posiciones. Que las creencias existen y que cambian con el tiempo, creo que es un hecho. En la época de mis abuelos se creía firmemente que ciertas cosas eran pecados, y hoy muchos no se lo plantean así. Y son las creencias, los pensamientos, las que orientan nuestra vida. No da igual lo que yo crea. Pero más importante aún sería cuestionar eso que creemos, pues tiene grandes consecuencias en cómo nos sentimos y en las relaciones que mantenemos. Yo puedo creer que no cometo errores, que mis opiniones son de validez universal, y eso va a generar muchas cosas. Estaré siempre corrigiendo las opiniones de otros, creyendo que están equivocados, irritándome si me contradicen, sintiéndome turbado si no me obedecen, etc. En el terreno personal también tengo una idea firme, aunque quizás no me consciente de cómo soy. De hecho no actúo de cualquier manera, no hago ahora una cosa y luego la contraria. Todos hemos absorbido conscientemente o no, unas creencias que defendemos y profundizamos con su repetición. Las creencias nos dan seguridad para saber cómo actuar y por eso las apreciamos de tal manera que preferimos no dudar de ellas. Si estás de acuerdo en que muchas creencias no han sido elegidas fundadamente, ¿no te parece que debemos ponerla en cuarentena? ¿No deberíamos cuestionarla? Muchos somos indulgentes con lo que creemos. No nos cuestionamos de dónde viene y qué función está cumpliendo eso que creo. No nos preguntamos si esa idea es una extraña interpretación hecha por mí o algo que a base de oírlo tantas veces la he aceptado como una verdad. Quizás podemos observar de una forma más neutral lo que creemos sobre tantas cosas y tratar de ver lo que tenemos delante sin los filtros de nuestras creencias. Seguramente nos ahorraríamos muchas discusiones y llegaríamos más lejos de nuestro bienestar, además de aprender de los demás. Porque cuando actuamos solo en función de nuestras creencias, estamos luchando para que el mundo, la gente, se acomode a lo que yo creo que debe ser. No puede ser que solo yo tenga razón y los demás, todos equivocados, ¿no te parece? ¿No sería más adecuada una actitud abierta a aprender a preguntar y cuestionar mis posiciones y no solo las de otros? Para empezar, en lugar de decir yo creo, yo opino que, podríamos decir de momento me parece que, pruébalo. ¿El deseo rivaliza con la paz? José Párez Pérez, Confesión Chile Camina solo unos pasos hacia tu interior para que pongas a la luz tus sentimientos más íntimos y detente a observar el mundo que estamos habitando, el cómo sufren los desposeídos y cómo abusan los poderosos. No es complejo poner atención a esta realidad y es por ello es que me atrevo a pedirte que lo hagas en este mismo momento. Si estás dedicando tu hermoso tiempo a leer estos pensamientos míos, hagámoslo seriamente, pues tu tiempo es precioso. Desde esa condición atenta, observa cómo nacen, crecen, mueren por miles los niños diariamente y se sobreviven más de cinco años. Cómo trabajan para sobrevivir en muchos lugares de este mundo en condiciones claramente subhumanas. Y todo esto mientras la responsable de las Naciones Unidas se mantiene en reuniones permanentes, en palacios y bien alimentados. Observa las escasas oportunidades que le damos a los jóvenes para estudiar mientras son víctimas preferidas de los poderosos fabricantes de alcohol y drogas. Viven sin recursos y deben pagar por sus estudios para lograr un título que les permita aspirar a una vida razonable o ser víctimas de mafias que se empoderan por el tráfico de drogas. Observa cómo el hombre trabajador, en un alto porcentaje de trabajos, es explotado sin respeto igual, como se explota a la naturaleza y a los recursos de aire, agua y energía y muchas veces con salarios totalmente insuficientes para una vida razonablemente humana. Y todo bajo el poder del dinero que no está satisfecho con que una parte muy escasa de sí mismo esté fuera de sus faltriqueras. En fin, observa cómo en muchos lugares del mundo se trata a los ancianos como claramente inservibles y molestos. Podrás oír si pones atención a las quejas de los poderosos que se molestan seriamente porque algunos nos estamos demorando mucho en morir. Dejamos preguntarte ahora, tras tu lectura, observación y comprobación personal de esta realidad. ¿Consideras seriamente que puede existir paz en este mundo abrazado violentamente por el deseo de algunos de poseerlo todo? ¿No crees que la única posibilidad de que no acabe la estrecha imitación de paz que parece existir en algunas partes del mundo es que nos mantengan dormidos o dominados por migajas de deseos adormecedores? ¿Definitivamente ni tus deseos personales ni los de los poderosos pueden convivir con la paz? ¿Qué piensas que debemos hacer cada uno de nosotros para construir paz en nuestras relaciones? ¿Consideras que podremos lograrlo si vivimos deseando lo que no poseemos? ¿Qué te parecería si logras una vida atenta y ésta te sugiera satisfacer tus necesidades y dejar de intentar la ilusión de satisfacer tus deseos sabiendo que jamás lo lograrás? Deseos y paz nunca coexistirán. Perderás tu paz interior y exterior intentando satisfacer tus deseos. Soy adicto a espiar fuera de mí Por Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria Frecuentemente vivimos muy volcados en lo que sucede alrededor de nosotros pendientes de los movimientos de todo el mundo suponiendo las intenciones de los demás lo que sienten o piensan Estamos ocupados con la vigilancia del medio que nos rodea pues sentimos que hacerlo nos reporta seguridad control sobre lo que pueda pasar tanto a nosotros como a los seres queridos Esto requiere un alto grado de alerta y dedicación a esta tarea La cruz de este estado vigilante es que nos deja poco espacio a estar relajados a prestar atención a nosotros mismos, a escuchar a otros, a aceptar cambios con tranquilidad nos lleva a asumir una hiperresponsabilidad Sobre lo demás que ellos no nos han solicitado y esto también tiene algunas consecuencias hacemos mucho por lo demás y nos sentimos víctimas de lo demás Me explico, el estado de alerta normalmente no se debe a que haya mil amenazas acechando es más bien una actitud personal que viene en mi mochila particular y aunque creamos que las amenazas son reales puede que sea solo yo que lo vea así el temor a la incertidumbre nos hace ver fantasmas donde no los hay mejor sería darnos cuenta de que todo es incierto y poco controlable mejor será aceptar con todo nuestro cuerpo que la vida es cambio y transformación y que es mejor fluir con ellos que tratar de contenerlos a la fuerza para que las cosas sean como yo creo que deben ser por ese temor hacemos muchas cosas tratando de allanar el camino a mi familia y amistades cuando quizás ellos no lo ven necesario y sienten que me preocupo en exceso además yo siento que ellos son unos irresponsables desgraciados por los desvelos que tengo por ellos me siento víctima de mi propia actitud super vigilante y controladora ¿qué tal si nos relajamos un poco y cuestionamos? Preguntas para auto observarme y aprender de mí Locución David Serrano Jurado Autores José Esteban Rojas Nieto José Párez Pérez Isabel Hernández Negrín Lidia Sánchez Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención La auto observación es la forma más sabia conocida para vivir una vida plena El apego a nuestras creencias es un atentado a la paz Veamos qué es esto del apego La palabra apego viene de pegar de pegar dos cosas Nosotros nos pegamos emocionalmente a cosas personas, ideas, creencias, ideologías un equipo deportivo, etc. Y eso suele ser para todos algo importante Mis amigos en cierto modo me dan estabilidad Percepción de seguridad Si creo ciertas cosas parece que ya sé cuál es mi lugar en el mundo Soy de derechas o izquierdas Soy musulmán o budista Soy del Real Madrid Soy feminista Soy... Todo eso lo considero en el fondo como lo que yo soy Me identifico fuertemente con todo eso que creo Tanto del mundo como sobre mí Se convierten en pilares inamovibles de mi vida De mí, de lo que soy Y cómo no voy a defender lo que soy frente a lo que no es como yo Cómo no voy a defender mis creencias si yo soy mis creencias Y esto qué tiene que ver con la paz Pues con la paz nada Pero con la violencia mucho ¿Qué hago cuando alguien es contrario a mis ideas? O sea, a mí Pues que sitúa al otro como un contrario Como un ignorante Como una amenaza incluso Comienzo a entablar mi pequeña guerrita Con todo lo que no entra en mis creencias Y si es posible voy a tratar de convencerles de su error ¿Sentimos afecto sincero por alguien a quien lo consideramos un contrario? Creo que no Ahí empieza la primera violencia dentro de uno mismo Luego podemos pasar a los actos y según el carácter de cada cual podemos ser agresivos y desconsiderados O despreciativos con ese contrario y hablar más fuerte y sin respeto Eso pasa hasta en el seno de las parejas Se pelea y a veces alguno muere ¿Esa violencia de dónde sale? Pregúntate pero no intelectualmente Pregúntate con todo tu ser ¿Acaso no has sentido alguna vez una fuerte rabia por haberte crecido? Por haberte creído que te faltaban al respeto O porque alguien te puso una enorme frustración o humillación? Lo que creemos, nuestras creencias, juicios, supuestos Tratamos de preservarlo intacto Porque es como si fueran yo mismo Y si me he sentido atacado voy a responder con violencia Es muy peligroso fiarse hasta ese punto de nuestras creencias Y no me refiero solo a religiones o políticas Origen de muchas guerras Sino de todo tipo A cómo creo que debo ser tratado A cómo creo que son los demás A lo que creo sobre sus intenciones Y a lo que creo que es una amenaza, etc Quizás convenga recordar una definición del diccionario de la palabra creer Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza O que no está comprobado o demostrado Entonces, ¿a qué viene darle tanta importancia a nuestras creencias? Si lo que traen es violencia interna o externa ¿Es así como queréis vivir? El apego a mis creencias las justifica Por José Párez Pérez La moderna cultura humana es al menos desde hace un par de centurias O quizás algo más en algunas regiones Abierta en lo que se refiere a las creencias No han terminado sin embargo las épocas oscuras Ni en lo religioso ni en lo político Ya que gran parte de la humanidad Vive aún bajo regímenes políticos En que no se tiene libertad de pensamiento O riesgo de la propia vida A pesar de ello Nuestra cultura es hoy día abierta en estos aspectos Todos y cada uno Podemos no tener creencias O tener las creencias que nos parezcan Estén o no reñidas con la realidad Conocidas por la ciencia Solo nos exigimos el respeto de las buenas costumbres Y el respeto a la vida Ninguna diferencia entre nuestras creencias O con la ausencia de ellas Puede ser un argumento suficiente para nuestra división Apegarnos a nuestras creencias o a la falta de ellas No puede justificar ni las propias creencias Ni el no tenerlas Tener creencias y darle importancia a ese pensamiento No es más importante que nuestra estatuta O el color de nuestros ojos Nunca debemos olvidar que las creencias religiosas O políticas O lo que sean Son solo creencias No están comprobadas No son mejores unas que otras No son necesariamente la verdad Y es algo que cada uno cree Y por tanto No se puede imponer Una relación entre nosotros Tiene un rango de importancia en la vida Que somos mucho más importantes que nuestras creencias Por lo tanto carece totalmente de sentido El que el apego a una creencia O al no tenerla Puede hacer inefectiva O destruir aquellas relaciones Que forman el pilar de nuestra sociedad Si lo hicieran Si lo hicieran Es un hecho cierto Que no existía una fuerza unificadora Suficientemente grande En aquella relación ¿Recuerda cuando las religiones Prohibían el matrimonio Si los concertantes No coincidían en su credo? ¿Entiende usted que los políticos Que realmente aman a su país Y esa es el principal motivo De su oficio Destruyan o ataquen Los avances potencialmente positivos Para su país Generados por su adversario? ¿Ha experimentado una situación En que sus creencias O la falta de ellas Haya provocado el rompimiento De una relación O dificultado el avance En su natural evolución En su trabajo? Si así ha sido ¿Cree que estuvo bien El predominio del apego A las creencias Sobre la pérdida soportada? Al buscarme me alejo Al estar me encuentro Hoy te dejamos esta pregunta Sin comentario Para que indagues en ti mismo Y seas tú Quien nos aporte su comentario Las preguntas para indagar En uno mismo Son una forma Para aprender de uno mismo Una forma de vivirnos Conscientes De nosotros mismos No hay respuestas mejores Ni peores Solo la expresión honesta De lo que vivimos Un saludo Esteban Hay compasión En la cultura De la competencia Y la transacción Por Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria Muchos padres Hacen un gran esfuerzo Mandando a sus hijos A la mejor escuela Que pueden Para que tengan Más oportunidades Mejor formación Compañeros De familias importantes Etcétera Desde ese tierno momento Siendo niños Ya estamos tomando posiciones Ya se espera Que seamos buenos En la carrera De ser los primeros En algo Y no se trata De que seamos Los más felices Del barrio O que elijamos Un camino personal Con compromiso Sino de que estemos Bien preparados Para competir En un mundo Difícil Y hostil Y competir Es competir Con otros Más bien Contra otros Contra otros Como yo Que en cierto momento Se convierten En mis rivales Cuando hace pocos años Eran mis amigos Entrañables Hasta puede que alguien Nos anime A no facilitarle Las cosas A los compañeros Que no estudiaron Y son unos Zánganos Porque encima Pueden sacar Mejores notas Que nosotros Muchos Ya hemos Mamado La cultura De la competencia Del sálvese Quien pueda Y la percepción De que lo que importa Realmente Es el dinero Y que dicen Que da la felicidad O algo parecido Lo que no nos dicen Es que en ese camino Perdemos sensibilidad Hacia nosotros Y los demás Perdemos confianza En otros Ganamos soledad Y sin sentido Y habrá que preguntarse Los que ya llevamos Un cierto camino Hecho en la vida Si eso De la competición Y sus satélites Ofrece algo bueno Algo por lo que Merezca morir Morir de infarto Morir de estrés Morir de soledad Morir de desconfianza De ira De melancolía De sin sentido En esta cultura Nuestra De la competición De la sensación De escasez De escasez Nos dejamos No dejamos espacio A la compasión Eso de la compasión Se deja Para un trabajo Voluntario de verano En un país exótico Que queda muy bien En Facebook Y ¿Qué pasa En nuestra vida cotidiana? ¿Competimos y enseñamos A competir? ¿Observa? Mi presencia Es mi interior Por José Párez Pérez Concepción Chile En estos últimos años He acumulado Una interesante experiencia Sobre mi presencia En mi interior Mis viajes a mi interior Son cortos Pero muy frecuentes En base a esa experiencia Es que puedo afirmar Con tranquilidad Que he logrado Moverme Con cierta soltura Para prestar atención A las sensaciones Percatarme De mis distracciones Y volver a la Sensación seleccionada También he aprendido A darme cuenta Cuando me distraigo Por los pensamientos Del cual era el pensamiento En que estaba En el último instante Eso puede llegar A ser importante Cuando trato de saber Qué es lo que me está Preocupando En general Haciendo uso De una metáfora Que ayude A esta temática Puedo decir Que he aprendido A aprender La luz De una sala Por la que desplazan Las sensaciones Percepciones Emociones Pensamientos Y de ese modo Poder observar Algo más nítidamente Mis experiencias internas Por el momento presente Que estoy viviendo Se trata de una realidad Siguiendo la metáfora Mágica Puesto que mi presencia Logra imponer Cierto orden allí La automática Generación de pensamientos La aparición de emociones Normalmente negativas La resistencia Por el desagrado De ciertas percepciones Y sensaciones La generación De exteriorizaciones De los sentidos Y otras manifestaciones De imposible enumeración Queda como iluminada Por la luz De mi presencia allí Es así Como surge La posibilidad Inexistente Sin mi presencia allí Para contrarrestar Oportunamente La generación Y exteriorización De las resistencias Y sus consecuencias A la operación Automática De mi mente Tal cual Como está diseñada Existe la posibilidad De sobreimponer Nuestra conciencia Que actúa Como guía interior En este momento En que estoy terminando De escribir Esta reflexión Ladran fuertemente Las seis perritas Que pasean Por el jardín De mi casa Dos de mis esposas Y cuatro de mi hija Es un ruido Realmente impresionante Que de forma natural Me genera molestia Hace unos años Hace unos años atrás Ya me habría parado De mi escritorio Para exigir Que se callaran O que se las llevaran A otro lugar A pasear Hoy me pareció Coherente Que ladraran De alegría Por el paseo Que estaban haciendo Y tras ello Dejé de escucharlas Y terminando Sin perturbarme Estos pensamientos Me conozco Cuando me reconozco Por Isabel Hernández Negrín Las palmas De Gran Canaria Permítame Que de unas cuantas vueltas Espero no marearles Me despierto Por la mañana Nada llama Especialmente Mi atención Me veo Vagamente Al espejo Sigo mis rutinas Conocidas A la misma hora Voy al trabajo Como siempre Y veo a esa gente Que me reconoce Y que sabe Quien soy Ahora imagina Que nada De lo anterior Sucede Me despierto En algún momento Desconocido Han desaparecido Las rutinas Mi cara en el espejo No es la de siempre No hay un plan Que indique A donde ir No hay gente Que me reconozca Y que sepa Quien soy Ni yo mismo Nadie a quien Llamar por teléfono Y hablar de temas Conocidos Nada de televisión Con que distraerme Te pido que cierres los ojos Y mantengas Esa situación en tu mente Por unos buenos instantes Y observe Cómo te hace sentir Si no lo haces Deja de leer Porque quizás No comprendas Lo que sigue En el primer párrafo Cuando todo lo que percibo Es familiar Reconozco un entorno Unos hábitos Una imagen de mí En fin Reconozco Lo que en un momento Percibí por primera vez Mi memoria Guarda lo que percibí Conocí Y convertí En recuerdo Así que yo Me conozco Como un recuerdo ¿No te ha pasado alguna vez Que te miras Atentamente al espejo Con intención De descubrir A esa persona Que eres tú Hoy Y encuentras Aspectos Que no estaban En tu Recuerdo De ti Te sorprenden Algunas arrugas Esas Esas canas Cómo me queda Una ropa Cierta extrañeza Ante mi propia imagen Actualizada Eso no sucede Y tiene que ver Con que no nos observamos Como la primera vez Sino que nos vemos A través de nuestro Recuerdo De nosotros Nos reconocemos Y ustedes dirán ¿Y qué? Pues Que no vivimos En nuestra imaginación Y en el recuerdo Imagino a mí mismo En el futuro O me recuerdo En algún momento pasado Pocas veces Me detengo A percibirme En el momento actual Aquí y ahora Sin pensar en nada En ese instante De percepción Sin palabras Puedo tener sensaciones Más ajustadas A lo que soy ¿Se han dado cuenta De que la vida Es solo Este instante presente? ¿Es sensato Vivir En los recuerdos ¿Cree que me conozco O que conozco A cualquier otro Simplemente Porque tengo Un recuerdo Una foto Del pasado? ¿Parece sensato Vivir En la foto O para la foto? Suena casi Un poco enfermizo ¿No? Observa Si vives Con tu recuerdo O por lo contrario Vives contigo misma La de ahora Y aquí Observa Si percibes A los demás En el instante Que compartes O si quizás Lo estás haciendo De memoria Como en la foto Vieja y empolvada Que guardas En tu memoria Refresca la pantalla Y vive cada instante Como la primera vez A ver qué pasa El sufrimiento Y era la vida Por José Párez Pérez Concepción Chile Cuando sufrimos Los seres humanos Sufrimos Cuando somos Víctimas De nuestros Pensamientos Compulsivos Que nos Culpan Por algo Que hicimos O dejamos De hacer En nuestro pasado O tememos A algo Que creemos Nos pueda suceder En el futuro El sufrimiento Es hijo Del pensamiento El sufrimiento Es una enfermedad De la vida Nace cuando tememos Que lo que deseamos Poseer En la vida Nos abandone Muchas veces Creemos Por la fuerza De nuestro apego Que nunca Seremos tan felices Como lo fuimos Con una persona Que se alejó De nuestra vida Todas Se las analiza Detenidamente Son historias Que nos inventamos Mediante un pensamiento Repetitivo Que adolece De falta de claridad Sobre nuestra realidad En el presente Frecuentemente Confundimos Los dolores físicos Con el sufrimiento La verdad Es que no están Necesariamente Relacionados El dolor Con el sufrimiento El dolor Propiamente tal Tiene un origen Orgánico Y es un aviso De nuestro cuerpo Para que pongamos Atención A como estamos Cuidando nuestro organismo El sufrimiento En cambio Tiene un origen Eminentemente Psicológico Y es provocado Como ya sugerimos Por el temor La culpa Y otras actitudes No necesariamente Relacionadas Con un dolor Y menos Con lo que estamos Viviendo realmente En el presente Desde muy pequeños En gran parte De este mundo Dada la cultura Judeo-cristiana Que nos envolvió Consideramos Al sufrimiento Como una expiación De nuestras faltas Y como una copia De méritos Para un eventual Juicio De nuestras vidas Esa cultura Es tremendamente Dañina Para la vida Porque ha cambiado El sentido De estar En la maravillosa Realidad Que es la vida Que nos proporciona El universo Definitivamente El sufrimiento Lo inventamos Con nuestros pensamientos Y es altamente Incoherente Que permitamos Que nuestra distracción De lo verdaderamente Importante Que es la vida Se nos pase Sin conocer La armonía Y el sosiego El sufrimiento Hiere la vida ¿El presente Es coleccionable? Hoy te dejamos Esta pregunta Sin comentario Para que indagues En ti mismo Y seas tú Quien nos aporte Su comentario Las preguntas Para indagar En uno mismo Son una forma De aprender De uno mismo Una forma De vivirnos Conscientes De nosotros mismos No hay respuestas Mejores Ni peores Solo la expresión Honesta De lo que vivimos Un saludo Esteban Siento que no encajo En lo que soy Por Isabel Hernández Negrín Las Palmas De Gran Canaria ¿Podría esto Significar Que no estoy A gusto Conmigo? Que me siento Como si llevase Un traje O vestido Que no es De mi talla Grande o estrecho Pero en cualquier caso Algo incómodo No me siento bien Dentro de mi ropa ¿Qué será esto? ¿Qué es lo que me pasa? Pueden ser muchos Los detalles En los que Perderme Si quiero Responder a esto Puedo decirme Que la vida Se confabula Contra mí O al contrario Que lo tengo todo Y que no me siento Satisfecho O feliz Como creo Que debería Al no faltarme Nada material O afectivo ¿Por dónde empezar? Si la ropa que llevo No me sienta bien ¿Puedo estar tentada De cambiar de ropa? Pero también Podría tratar De saber ¿Qué hay debajo De la ropa que llevo? Quizás Ahí dentro Hay cosas Que están chocando Unas con otras Y no sé A qué atenerme O ni siquiera Me doy cuenta De dónde está El origen Del malestar ¿Qué pasa si decido Mirar debajo De la ropa? Podemos sentirnos Abrumados Y confundidos Pero hay una forma Y esa es la de empezar A prestar atención A lo que hay Aun sin pretender Entender rápidamente Lo que me pasa Paciencia Nadie ha estudiado Una carrera En dos meses Y nosotros En la carrera De conocernos A nosotros mismos Y lo que nos sucede Por dentro Llevamos mucho retraso Así que debemos Empezar Por observar Esta maquinita Interesante Que somos Para observar Algo ¿Qué nos hace falta? Luz Y honesta curiosidad Esa luz La aporta Al dirigir La atención A nosotros mismos En lugar de hacia afuera Observarme No quiere decir Pensar en mí Y analizarlo todo No, no, no Eso nos volvería locos Solo vamos a observar Sin pensar Sin opinar Ni juzgar Lo que veamos ¿Y qué observo? Puedo observar La sensación De mi cuerpo ¿Sientes ahora tus pies? Siéntelos ¿Alguna vez Lo has hecho Sin que sea Porque te duele? Sientes tus manos Sientes tus manos Siéntelas ahora mismo Busca esa sensación Siente lo que tocan tus dedos Su posición en el espacio Y si hay alguna tensión Date cuenta Ahora déjala Ahora déjalas quietas Y míralas Ya, no sigas leyendo Míralas Ahora míralas Como si no Hubieras visto Nunca Como si no las hubieras visto Nunca Son las primeras manos Que ve Hazlo sin pensar Nada sobre ellas Un poco más ¿Qué ha pasado? ¿Has observado sin pensar? Si has seguido Estas instrucciones sencillas Habrás descubierto Algo Pero para aquellos Que no lo hayan hecho No lo voy a anticipar No serviría de nada Que yo con palabras Trate de hacer entender A tu cabeza Lo que es Una vivencia completa Así que mejor Hazlo tú Para los que si han seguido Fielmente las instrucciones Les pido que repitan Esto Con cualquier cosa O persona Que se encuentren Un árbol La cafetera Una persona Observen sin pensar Nada sobre ello Y obsérvanlo Sintiendo tu cuerpo O tu cara Al mismo tiempo Hacedlo muchas veces Cuanto más mejor Aprenderán Algo de gran importancia Hacedlo también Para observar Algo del propio interior Como un pensamiento Que se nos cruza Un estado de ánimo Que tengo en un momento Una actitud Un impulso Una reacción Un sentimiento Observarlos Sin pensar nada Sobre ellos Te estás observando A ti mismo Y lo vas a hacer Sin pensar Sin juzgar nada Sin criticar Ni lamentar nada Solo observando Como cuando contemplas Un árbol En el camino Te sugiero Que hagas esto Durante una semana entera Y saques Tus propias conclusiones Si durante este experimento Contigo Algo te sobresalta O te asusta O dudas Observa Lo que has pensado Para sentirte así Y la emoción Ha aflorado Y déjala pasar Sin más Uno se asusta Por lo que piensa No por los hechos No por los hechos en sí Observa Y continúa Si eres fiel A las instrucciones Seguro que tendrás Una vivencia de ti Que te ayudará A encajar En la ropa Que a veces Te queda incómoda Si no eres fiel A las instrucciones No pasarán nada Ya me cuentas La autoobservación Es el final De nuestra propia ausencia Por José Párez Pérez Concepción Chile Cada vez que nos distraemos De lo que estamos haciendo Pensando O sintiendo Salimos de nosotros mismos Y del momento Que estamos viviendo ¿Estamos en tal caso Ausentes De nosotros mismos? ¿Es tan corriente Esa manera De distraernos Que muchos piensan Que es la forma Normal de vivir? Algunos creen Que es una forma De vivir sin esfuerzo Y consiguiendo Que el tiempo pase Porque la vida Que llevan No vale la pena Mientras más Entretención Encuentren en la vida Mejor lo paso Es importante Lo que estoy mencionando No lo mires Como una simple Diferencia de opinión Y que cada uno Puede hacer Lo que quiere en su vida Lamentablemente Es cierto Que cada uno Puede gastar Su vida De la forma Que se le antoje Nada puedo Proponer Contra esa realidad Es así de brutal La realidad Que vivimos Se nos da la vida Y yo puedo Arrojarla A la basura Viviéndola De la forma Que mejor me parezca Es así Como puede transcurrir Una maravillosa vida Si quien la vive No se percata De su ignorancia Y consecuente estupidez Lo que sucede Es que lo natural En nuestro desempeño En la vida Es vivir En forma automática Reaccionando A lo que se presenta Ante nosotros Según nos agrade O desagrade Si me gusta Lo que siento O percibo Lo dejo estar Y si no me gusta Lo que siento O percibo Me resisto A su existencia Con las conocidas Emociones negativas Y soportando Un sufrimiento Porque nada Ha cambiado De aquello Que me desagrada Todo ello Es evitable Pero no cuando Vivo ausente De mi vida El balance De una vida Ausente De nosotros mismos Arroja Un saldo Muy negativo Toda vez Que la vida Está Por lo general Plena de asuntos Que no nos agrada Y no siempre Podemos evitarlos Más bien Nunca podemos Evitarlos Nuestra capacidad De distracción No es suficiente Para que no nos Encontremos Frecuentemente Con situaciones Que nos perturban Y a las cuales No podremos evitar Resumamos Vivimos ausentes De nuestra vida Porque queremos Evitarnos El esfuerzo De poner Atención Y para lograrlo Nos distraemos Con lo primero Que nos Permita No sentirnos Lo que no queremos Sentir Cuando no logramos Distraernos Nos encontramos Con el sufrimiento Que genera Nuestra vida Ausente Ponerte Atención Es tan simple Como ponerle Atención A lo que miras En el televisor Que se mantiene Encendido Frente a ti Ponte atención Sintiendo Como medida De aprendizaje Lo que entra Por tus sentidos Por ejemplo O a tu respiración O a tus pies O a tus piernas Al caminar O a tus manos Cuando acarician O son acariciadas Cuando disfrutas De algún bocado Cuando das un abrazo Tienes miles de oportunidades Para aprender A estar presente En tu vida Lo que en realidad Estás aprendiendo Con esta práctica inicial Es a auto observarte Te será muy sencillo Pasar de esa práctica inicial A la auto observación De lo que sientes En tu interior Tus emociones Tus molestias Tu estado de ánimo Tus sentimientos Tus inquietudes Descubrirá El origen De lo que te perturba Has aprendido A vivir Tu propia vida Estás presente En tu vida Y podrás aprender A administrar Tus momentos Podrás manejar Con facilidad Tus pensamientos Que te llenan De recuerdos dolorosos O de angustias Por lo que temes La auto observación Es la forma Más sabia Conocida Para vivir Una vida Plena Si la auto observación Es el final De tu ausencia De la vida Entonces Te permite Estar presente En tu vida Y reemplazar Las reacciones Automáticas Ante la vida Reemplazándolas Con reacciones Conscientes Que te reportarán Armonía Coherencia Y sosiego Sufrir Sufrir es el precio De vivir ausente Por José Párez Pérez Concepción Chile Vivir ausente De nuestra vida Nos pasa La cuenta De muchas maneras Entre ellas Una de las más Notorias E inmediatas Es el sufrimiento Si experimentamos Un dolor En la vida Ya sea físico O psíquico Y no estamos Presentes En nuestra vida Ese dolor Se convierte En sufrimiento Ante nuestra incapacidad De atenderlo Por nuestra Ignorancia Inocente No hemos tenido La oportunidad De informarnos De las múltiples Consecuencias De vivir ausente De nuestra vida Y en la forma En que vivimos Habitualmente Nos cuesta Darnos cuenta Cuando estamos Ausentes De la vida Pues no Nos hemos Acostumbrado A vivir En este estado Incluso Hay profesionales De la salud Que califican Como saludable Pasar periodos De tristeza Periodos Aceptando La soledad No querida Y otras condiciones No saludables Para nuestro organismo Lo que sugerentemente Quieren decir Es que debemos Poner atención A esos estados Que nos sacan De la vida Porque son indicios De que algo No estamos Administrando bien En nuestra realidad Interior La vida La vida La tenemos Para estar Presentes Y disfrutar Permanentemente De ellas Estamos ausentes De nuestra vida Cuando no nos ponemos Atención A lo que vivimos En el momento presente Tenemos Que aprender A mantenernos Presentes En la vida Pues de no ser así Lo vivido No es vida Es un permanente Pasarla mal Sufrir Sentirnos vacíos Sin armonía Incoherentes En nuestro actuar Y ajenos A la paz Nuestra relación Con los demás Es complicada Y tormentosa A nadie le puede Resultar natural O saludable Vivir así Si en algunos De los detalles Mostrados más arriba Para una vida Ausente de nosotros mismos Usted sea reconocido No tiene nada más Que hacer Que hacerse presente En su vida No tiene nada Que cambiar De cómo vive Sino sólo Empezar a poner Su atención En lo que está Viviendo en su presente Sentirse A sí mismo Sus sensaciones Sus pensamientos Sus emociones Sus sentimientos Sus estados de ánimo Sus percepciones internas Lo que hace En otras palabras Aprender a poner Atención en usted mismo Tan frecuentemente Como le sea posible Debe poner atención Especialmente En esos momentos De emociones intensas Por algún dolor Que se le presenta Por un mal rato vivido Caídas en pensamientos Divagantes Y autogenerados Momentos de búsqueda Desesperada De distracción Para salir De lo que está sintiendo Etcétera Esos son los momentos En los En que entrar en usted Es más complejo Y por ello Lo hemos detallado Para que lo reconozca Y actúe Sin embargo Aproveche todo El resto De los momentos Del día Que pudieran parecer Más sosegados Y oportunos Para practicar La atención Al presente Con ejercicios Simples Sin cambiar Lo que sea Que esté haciendo Por ejemplo Si debe caminar Algunas cuadras Hágalo sintiendo Cuando su pie Entra en contacto Con el piso Cuando dobla Su rodilla Para preparar El próximo paso Sentir El disfrute Del paisaje Recorrido O la frescura Del aire En ese lugar Lo que le parezca Adecuado sentir En esos momentos Es realmente Más simple Practicar El estar presente En su vida Solo ponga Su atención A lo que hace Cuando usted dirige Su atención A lo que está viviendo Sintiendo O haciendo Ha dejado de pensar El pensar Es la actividad Que nos ocasiona La mayor parte De los conflictos Que nos sacan De nuestra presencia Sé atención Harte presencia Hoy te dejamos Esta frase Sin comentario Para que indagues En ti mismo Y seas tú Que nos aporte Su comentario Las preguntas Y frases Para indagar En uno mismo Son una forma Para aprender De uno mismo Una forma De vivirnos Conscientes De nosotros mismos No hay comentarios Mejores ni peores Solo la expresión Honesta De lo que vivimos Un saludo Esteban El egoísmo Es una renuncia A la paz Por Isabel Hernández Negrin Las Palmas De Gran Canarias No pretendo Hacer juicios De valor Sobre el egoísmo Y discutir Si es bueno O malo Así que Olvidemos Ese aspecto Seamos más prácticos Pregunto Tiendo a funcionar De forma egocéntrica Pues si Bastantes veces Es un hecho Y no solo Porque quiera quedarme Con el pedazo Más grande Por no ayudar A otros Que puedan ser Mi propia competencia Hay formas Muy sutiles De conductas Egocéntricas Como la de ayudar A los demás Por lo que a mi Me reporta Desatisfacción Y reconocimiento social Volviendo a lo práctico A largo plazo Siento que actuar Egocéntricamente Produce paz Y concordia Dentro y fuera de mi Si te has preguntado Con lucidez Y honestidad Quizás Hayas concluido Que no es muy útil Para que crezca La paz Dentro y fuera de ti ¿Y qué vas a hacer? No se trata De hacerse Ahora el buenito Mientras reprimo Lo que De verdad Me sale Ni de sentirse Culpable Menos todavía Sé práctico Observa tu conducta Y seguro Que descubrirás Muchos momentos En los que Miras desde Tu único punto de vista Crees que tu idea Es la única buena Sientes que tu creencia Es la medida justa Estima que tus expectativas Corresponden con la realidad Que te enojes Con total razón Que el mundo Que el mundo no te trata Como debe Que tú sí que sabes Cómo deben ser las cosas Etcétera Estos ejemplos Y más que observarás Te servirán Para caer en cuenta De que nuestra posición Egocéntrica Es poco práctica Para estar en paz Contigo y los demás Descubre por ti mismo Qué cosas mejoran Cuando eres capaz De darte cuenta Del egocentrismo Sin criticarte Sin culpa Practica Y nos cuentas El egocentrismo es tóxico Por José Párez Pérez Concepción Chile El egocentrismo Es una tendencia Preponderante Del comportamiento humano Nacido probablemente Por el temor Del hombre Ante la incertidumbre Ante la muerte Ante la imagen Que genera Los demás Ante la pobreza Ante la soledad Ante la vida En general Nos genera Una conducta egoísta Como reacción A esos temores La conducta egoísta Nacida de la tendencia Egocéntrica Que nos domina Envenena toda nuestra vida Nuestras relaciones Nuestras comunicaciones Con los que nos deberían Importar Se tornan Tóxicas Y la separación O fragmentación De la humanidad Es el natural resultado Un grupo de personas Se transforma En un equipo O conjunto Ejecutivo Cuando todos participan Hacia el objetivo común Sin egoísmo En sus entregas Cualquier elemento De ese conjunto Que interponga Su egoísmo En las relaciones Con el grupo Contaminará Al equipo Con el lógico Y esperado Daño En los resultados ¿Cuál es el tipo De relación Que sueles tener Con los demás? ¿Te has observado Para detectar Si hay egoísmo De tu parte En alguna De tus relaciones? En tus relaciones Transaccionales En las que se trata De un intercambio Justo Entre lo que das Y lo que recibes A cambio Actúas con equidad O intentas Obtener El máximo beneficio ¿Cómo te aseguras Que en este tipo De relación Están siendo Justos contigo? ¿Mantienes Alguna relación Claramente No transaccional Basada En tu entrega? ¿Por qué Crees Que es De ese tipo? ¿Hay en esta relación Alguna manifestación De egoísmo De alguna De las partes? ¿Has hecho Algún esfuerzo Por sanear Esa relación Que ciertamente Está siendo Dañada Por el egoísmo Presente En ella? ¿Vivo Infiriendo Más de lo que percibo? Por Isabel Hernández Negrín Las palmas De Gran Canaria Les invito A un juego Vamos allá A continuación Vas a leer rápido Un pequeño texto Y luego Vas a responder A unas preguntas Sin hacer trampas Comenzamos Hace frío Junto a una farola De la esquina Aguardaba El momento preciso Finalmente Tras mirar A ambos lados De la calle Se decidió A entrar En la farmacia Preguntas No vuelvan No vuelvan A leer El texto Y respondan Sí o no A las preguntas ¿Hacía frío Esa noche? ¿El establecimiento Donde entró El hombre Que se encontraba Junto a la farola Era una farmacia? ¿La persona Que estaba Junto a la farola Comprobó Que la calle Estaba desierta Antes de entrar En la farmacia? ¿Has respondido Sí o no A las preguntas? Si lo has hecho Es porque Has supuesto Cosas Que no están En el relato Fíjate Si quieres Ahora Puedes hacer Este juego Con otras personas ¿Te das cuenta De que Inferimos Suponemos Más de lo que Realmente Percibimos? Los hechos Son unos Pero nosotros Les agregamos Cosas A ese cuadro Y lo vamos Completando La mayoría De las veces Rellenamos Los huecos Asociados Lo que Percibimos Con aspectos Posibles Pero quizás No reales Y nos Terminamos Creyendo Que lo que Suponemos Es la realidad Nuestro cerebro Pretende Ayudarnos A completar Lo que Percibimos Con demasiada Rapidez Y con ello Nos hacemos Por lo general Ideas Irróneas De casi Todo Incluidos De nosotros Mismos Confiamos Tanto En nuestros Supuestos Que Ni los Cuestionamos Y eso Trae sus Problemillas ¿Te das cuenta? Te invito a que te fijes En una persona Cualquiera Que veas Y te digas Lo que te viene a la mente Sobre ella Automáticamente Analiza 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 luego Los supuestos Posibles Que te Que te has Hecho Sobre ella Muy posiblemente Has inferido Su actitud Cómo se puede Sentir Cómo es su carácter Su posición social Si está esperando Por alguien Y muchas cosas más Y todo esto A partir de una foto Instantánea Aprende a observar Tus supuestos Aprende a suspender Tus supuestos Hasta que realmente Verifiques Que se corresponden Con la realidad Antes de suponer Pregunta Te evitarás Muchas incomodidades Recuerda Que una primera impresión No tiene una segunda oportunidad La divagación Es una epidemia Humana Por José Párez Pérez Concepción Chile Divagar Es una actividad Mental Que implica Mantener Nuestro pensamiento Ocupado Persistentemente En un asunto Que nos preocupa La verdad Es que cuando Estamos divagando Estamos tan Abstraídos En ellos Que ni siquiera Podemos hacer Un esfuerzo Por cambiar El foco De nuestra atención Mirado hasta ahí El problema No parece más grave Que una pérdida De nuestro tiempo En una actividad Totalmente inútil Pero el problema Es grave Porque la divagación Como todo pensamiento Nos crea conflictos Si se trata De un asunto Ocurrido En nuestro pasado Probablemente Nos estemos culpando Con todas las consecuencias De dolor Y sufrimiento Que ello pudiera Significarnos Y si se trata De un deseo O propósito O un temor Para nuestro futuro La divagación La divagación Es el origen Y el producto De nuestra depresión Ansiedad Y o codicia Si tenemos interés Que lo descrito No nos suceda Que la epidemia De la divagación No nos ataque O queremos salir de ella En el caso De que seamos Sus víctimas Hay una manera Relativamente sencilla De liberarse En primer lugar Es extremadamente Simple Darse cuenta Cuando uno es víctima De la divagación No exactamente Cuando está divagando Sino cuando Acaba de salir De ella Se percata Que ha pasado Un largo rato Prisionero De sus pensamientos Sin atender a nada más La forma de evitar La divagación O pensamiento divagante Es proponerse Ocupar Nuestra mente En una actividad Que no solo No nos produce conflicto Sino que nos ayuda A sentir nuestra Presencia en la vida Para parar El pensamiento Ponemos nuestra atención En sentir partes De nuestro cuerpo O nuestras sensaciones A nuestra respiración O a lo que sea Que haga posible Parar nuestro pensamiento Divagante Es importante Liberarse De esta epidemia Si padecemos De ella Porque adicionalmente A todo lo señalado El ser víctima De pensamientos Preocupantes Nos lleva A distracciones De cualquier tipo Para poder lograr Olvidar Distracciones Que no siempre Nos resultan saludables Sino que son Un daño adicional Al que nos hace Por sí misma La divagación ¿Solo el presente Acesora a la realidad? Preguntas para observarme Y aprender de mí Hoy te dejamos esta pregunta Sin comentario Para que indagues en ti mismo Y seas tú Quien nos aporte su comentario Las preguntas y frases Para indagar en uno mismo Son una forma Para aprender de uno mismo Una forma de vivirnos Conscientes de nosotros mismos No hay comentarios Mejores Ni peores Solo la expresión honesta De lo que vivimos Un saludo Esteban No hay paz En el tiempo psicológico Por Isabel Hernández Negrín Las palmas de Gran Canarias ¿Y puede que ustedes digan ¿Qué es eso Del tiempo psicológico? Pues es sencillo Le haré algunas preguntas Y usted Se dará cuenta ¿Pienso usted bastante En las cosas que hizo O deberá hacer después? ¿Recuerda y piensa En lo que le dijeron Y lo que respondió? ¿Imagina usted Cómo será Ese sitio maravilloso Donde se va a sentir Cómodo Relajado Y sin preocupaciones? ¿Se preocupa por alguna cosa Que le gustaría Que no sucediera En el futuro? Si has respondido A esas preguntas Afirmativamente Te habrás dado cuenta De que piensas En cosas que ya pasaron O en cosas que pueden O no suceder O sea que Estás bastante tiempo Al día Recordando O imaginando En el pasado O en el futuro A esto lo llamamos Tiempo psicológico Un movimiento mental En el que Estás como En un péndulo Que se mueve Entre el pasado Y el futuro ¿Sabes cuánto tiempo Al día Estás sin pensar En nada De eso? ¿En qué ocasiones Estás sin saltar Del pasado Al futuro? Muchas personas Dirán Que están Siempre hablando Consigo mismas Sobre cosas pasadas O sobre posibilidades Futuras Casi no conocemos Otra forma de estar Suele ser Bastante Agotador Y aunque quizás Creamos Que estamos Agotados Por otra Cosa La familia El trabajo Estresante La vida Exigente Lo cierto Es que el hecho De vivir tantas horas En ese parloteo Mental Pasado Futuro Es lo más Agotador Que hay He oído Muchas personas Decir ¿Dónde estará El botón Para apagar Esa voz Que no me deja En paz? Esa voz Son mis pensamientos Verbalizados Y son solo míos No es alguien Que está hablando En mi cabeza Aunque actuemos Como si fuera Algo Que nos invade Y de lo que Quisiéramos Alejarnos Si usted Es una de esas Personas Cansadas De ese parloteo Pasado Futuro Dese un respiro La forma de desconectar Los pensamientos Es hacer deliberada Y amablemente Otra cosa Me explico Prestar buena atención A lo que estoy haciendo Ya sea caminando Comiendo Conversando Trabajando Limpiando O cocinando Hágalo Con toda su atención E interés Como si lo hiciera Por primera vez Muy atento Y relajado Para hacerlo bien Y no se olvide De usted Mientras atiende Observe Como usted Hace las cosas Seguro que si lo hace Así Va a sentir Que rápidamente Cambia su estado De ánimo Y aparece la paz Por una esquinita Tratando De hacerse Un hueco En su vida Cuando estamos Atentos A nosotros En el momento presente La paz Regresa Hay que empezar Y hay que seguir Prestando atención A lo que hacemos Para que la paz Decida Quedarse en nosotros La paz No se deja engañar Fácilmente Si sigo haciendo Lo mismo Ella desaparece Tan rápido Como llegó Está en tu mano El proceso De crecimiento De la paz interior Es personal O intransferible Por José Párez Pérez Concepción Chile Toma nota De que en esta imagen Te estamos planteando Una pregunta Y es importante Que te la contestes Para que te des cuenta De cómo manejas Tu vida Estamos preguntando ¿Quién consideras Tú debe preocuparte De que tengas Una buena vida? Para nadie Absolutamente Para nadie Más que para ti mismo Es tu vida Su principal preocupación ¿Entendiste lo dicho? A nadie le importa Más que a ti mismo Tu vida Y cómo la estés llevando Eso es definitivamente Algo Que no puedes poner En manos de nadie Más que en tus propias manos Seguramente estás pensando Que es imposible Para ti Asumir esa responsabilidad Pero te estás Equivo Pero estás equivocado Es exactamente Lo contrario Nadie está más preparado Que tú Para asumir Esa responsabilidad Los demás Te podemos Indicar un camino Una dirección Una palabra Llamar tu atención Sobre tus potencialidades Etcétera Pero nada más que eso Solo tú Puedes lograr La sabiduría necesaria Para asumir Esa responsabilidad La vida Es lo que eres La vida Es esto que estás haciendo En este momento Estás leyendo Esta breve reflexión Y es lo más importante De tu vida Hazlo con la importancia Que tiene Con plena atención A lo que estás haciendo No importa Lo que estés haciendo Lo que importa Es que lo estés haciendo Como la cosa más importante De tu vida Siéntate A mirar las montañas Deja que te hablen Tú Entiendes ese lenguaje Lo que observas Con atención Está activando tu vida Estás disfrutando Lo que tus ojos Te traen Ya sabes Lo que ves No lo vuelvas a nombrar Solo disfruta Su visión Si la diversión No te parece Aún suficiente Escucha lo que oyes Siente los aromas Saborea una manzana Canta o llora Es tu vida La paz No se piensa La paz Se siente Solo tú Puedes crearla En tu interior Es tu decisión Dejar de experimentar Internamente Aquello que puede Estarte demandando Tu atención Solo tú puedes decir A qué dedicas Tu atención En cada momento De tu vida Tu propia armonía Tu propia coherencia Tu propio sosiego Son los selectores De tus momentos vitales Las decisiones Más importantes De tu vida Están solamente En tus manos Solo así Crece tu paz interior La defensa De mi identidad Me lleva a huir De mí misma Por José Párez Pérez Concepción Chile A pesar de que somos Una simple manifestación De la vida Como todas Todas demás Criaturas del universo Nuestras creencias Y nuestros temores Nos inducen a imaginar Que tenemos Una identidad Nos gusta sentir Que somos un yo Permanente Y que disponemos De ciertas características Que nos definen Como personas Se dan situaciones En que estamos Muy satisfechos Con las características Que creemos Tener Como también Aquellas En que no nos gusta Parte de lo que Observamos Que somos Este tipo De realidades Que experimentamos Repetidamente En nuestra vida Como sea la identidad Que nos asignemos Nos apartamos De la propia vida Le damos valor A hechos De nuestro pasado O ansiamos Lograr metas Elevadas De nuestro futuro Ambas cosas Nos sacan Del presente Llenándonos Nuestro ahora De culpas Y valoraciones Negativas De ansiedad Y deseos Según sea En el caso Con gran frecuencia Nos convencemos Ciegamente De que somos La identidad Que nos asignamos Aunque veamos Que hay ciertos asuntos Que no calcen con ellas Defendemos nuestra identidad Huyendo de nuestra realidad Somos lo que sentimos En nuestro presente Independientemente De lo que deseemos O pensemos Que somos Nuestros pensamientos Y deseos No hacen más Que generarnos Conflictos Nada más satisfactorio Para nuestra vida Que aceptarnos Como somos En todo momento Eso es Vivir en nuestra presencia Lo que sea Que creas Que te falta Aunque sea La más exquisita Y amorosa Característica No te la exijas Pues saldrá De tu presencia En la vida Pasado y futuro Son hechos Del presente Por Isabel Hernández Negrín Las Palmas De Gran Canaria Puede que no te hayas Detenido a observar Que esos tiempos Que llamamos Futuro y pasado Están en ti Ahora mismo No como algo Mágico y misterioso Sino en forma De pensamiento Imágenes Y recuerdos Acerca de cosas Que pasaron O que creo Pueden suceder Pensamos diariamente Inventando pasados Y futuros Cada vez que lo hacemos Lo recreamos O reinventamos ¿No crees Esto último? Quizás puedas Recordar Que distes Una calificación Buena o mala A una persona Padre Madre Jefe O amigo Y más tarde Tras conocer Más detalle De esa persona Cambiaste Ese recuerdo Y cambió La calificación Que distes Luego A esa persona Lo mismo Con las imágenes Sobre el futuro Esto puede cambiar Mucho más fácilmente Para muchos De nosotros Y cuanto más jóvenes Más fácil Se hace pensar En diferentes imágenes De nuestro propio futuro Según que estemos Más o menos Conformes O entusiasmados Con algo nuestro O tras recibir Nuevas informaciones Que nos abren Otras posibilidades Si no recuerdas Haberlo hecho Es porque No he sabido Expresarlo mejor Pero seguro Que lo haces Y si en adelante Prestas atención A tus ensoñaciones Sobre pasados Y futuros Te darás cuenta Con total seguridad Los recuerdos Del pasado O las imágenes Del futuro Son habitualmente Interpretaciones Que hacemos No los hechos Desnudos Y las interpretaciones De los recuerdos E imágenes Del futuro Tienen mucho que ver Con nuestros temores Con lo que queremos Evitar vivir Porque suponemos Que nos hará sentir mal Todo eso sucede En el momento presente No hay realmente Un tiempo pasado O futuro No hay una especie De estela De cosas Detrás de mí Que son mi pasado Así como no hay Realmente un futuro Que existe ya Ahora dibujando Delante de mí Son solo Proyecciones posibles Hipótesis Que elabora Nuestro fantástico Cerebro Constantemente Todo esto Lo hacemos De forma Desatendida Con la buena intención De prepararnos Para dar Las mejores respuestas Respuestas En función de qué Principalmente De lo que temes Por supuesto Y de cómo quieres Evitarlo Evitar lo que temes Y lo que temes Está contigo aquí Y ahora Te acompaña Para que evites Lo que tú Personalmente Consideras Amenazante O muy Desagradable Para ti Verás que esto Varía según la persona Tú te ríes De lo que otros Temen Y al revés También Y eso también Está presente Aunque no seamos Conscientes de ello Todo se desarrolla En el instante presente Como las interpretaciones Que hemos hecho Antes Quedan grabadas En nosotros Y las usamos Para proyectar El futuro Necesitamos Estar atentos A A Lo Tejemos A lo que tejemos Por dentro Pues esto Nos aboca A repetir nuestra vida Por ser inconscientes De lo que tememos Y queremos evitar Verás que esto Condiciona tu vida Por lo que es vital Que aprendas A atender A todo este movimiento Constante De nuestro cerebro Porque es la única manera De liberarte De las limitaciones Que sin darnos cuenta Nos ponemos Movidos por los temores Todo eso Está En ti En todo momento Atiende Y aprende A observar Este curioso fenómeno Que condiciona Nuestra vida entera La paz Que acompaña El silencio interior Me autocura Por José Párez Pérez Concepción Chile Es probable Es probable que no me creas Pero déjame decirte Que todo ruido interior Que ahuyenta tu paz Proviene de tus pensamientos De las emociones Que estos te generan De las actitudes Que asumen Cuando no administras Adecuadamente Lo que allí En tu más profunda E importante intimidad Sucede Cuando nuestro interior Alcanza esos niveles Preocupantes de ruido Y desorden Uno llega A preguntarse ¿De dónde Nace este caos Cuando el universo Que somos Se siente normalmente Quieto Y amoroso? Lo que sucede Es que Esta problemática De tu ruido interior No es importante Solo para ti mismo Como individuo La falta de paz En tu interior Es como Tu contribución A la falta de paz En el mundo humano Es cierto Que otros contribuyentes Al calamitoso Estado del mundo De forma Mucho más importante Que tú O que yo Sin embargo Toda contribución Es negativa Y tiene su importancia ¿Qué hacer Para contribuir Positivamente A la paz del mundo? Contribuir con tu silencio interior Tu silencio interior Genera tu paz Y tu paz Podrá afectar A la ausencia De paz en el mundo Tu ruido interior Es el producto Del nulo control De tus pensamientos Generados Por nuestras reacciones Automáticas Ante lo que Enfrentamos en la vida Es a estas reacciones Nuestras A las que Tenemos que prestar Especial atención Toda vez Que dependiendo De esa reacción Nos podemos llenar De temor Ansiedad Ira Tristeza Vergüenza Culpa Y un sinnúmero De otras emociones No hay duda Que eso Es lo que Llamamos Ruido interior Y de la Consecuente ausencia De nosotros mismos Pues se hace Muy complejo Permanecer allí Y esto Resume la forma En que vivimos Habitualmente Fuera de nosotros mismos Apenados Enojados O para sentirnos Algo mejor Bajo la influencia De elementos negativos Para nuestra salud Busca en tu interior Aquella actividad Que contribuya A tu paz interior No es sencillo Y más bien Imposible Para el flujo De nuestros pensamientos No ese es el camino Tenemos que intentar En cambio Desviar Intencionadamente Nuestra atención De lo que pensamos A lo que sentimos O hacemos Practicar la atención Intencionada A nuestras sensaciones De forma amable Y curiosa Genera La paz que necesitamos Para vivir Coherentemente Nuestra vida Juego limpio Obsérvate Sin resistirte Por José Párez Pérez Concesión Chile ¿Te conoces? ¿Sabes lo que eres? ¿Sabes lo que realmente Haces aquí en este planeta? ¿Qué sentido le estás dando A tu vida? Si estas preguntas No te gustan Y vas a dejar de leer esto ¿Por qué no te gusta O te molesta? No te vayas Porque ya me la has contestado Ya sea que no tienes Respuestas para estas preguntas Y cualquiera Puedan ser tus razones Para no tenerlas Déjame comentarte Que si no vives Una vida plena Con alegría Y entusiasmo Productiva Y amable Hacia los demás Es solo porque no sabes Que puedes lograrlo Con intención Y esfuerzo Sin buscar Cambiar nada De lo que eres Es decir Es tu ignorancia De ti mismo Que te mantiene Fuera de un estilo De vida Que llenaría Todos tus gustos Solo necesitas Solo necesitas ponerte Atención Intencionada Para conocerte Y observar Cómo reaccionas Ante lo que te trae La vida Todos los días Y a todo momento La vida te está poniendo Frente a la realidad Tienes necesidades Que cubrir Metas que alcanzar Y gustos que quieres Experimentar Instante a instante Sin embargo No siempre te es posible Porque no todo es Como a ti te gustaría Que fuera La vida es así Y ciertamente Ya has vivido Lo suficiente Para saber Que así Es la realidad El principio fundamental Para tener la vida Que queremos Es aceptar La vida Que tenemos No puedes cambiar La realidad Porque a ti Te gustaría Que fuera De otra manera Solo si de ti Depende Y algo tuyo No te gusta Eso es lo único Que puedes cambiar No puedes cambiar Nada De fuera de ti No puedes cambiar A los que no te agraden No puedes cambiar El clima El sabor De los alimentos El color del cielo Ni la codicia Del humano Eso es lo que hay Es ridículo No aceptarlo No puedes cambiar El pensamiento La ambición De poder Y dinero O las creencias De los demás Y esas son La fuente De las mayores guerras En este momento Entre nosotros Y lo que mayormente Y más frecuentemente Nos aleja De nuestra vida Por lo tanto Si te observas Profundamente Podrás encontrar Que no estás jugando Limpio contigo mismo Pues estás continuamente Resistiendo O rechazando Lo que no te agrada De la realidad Que te trae La vida Te vas a encontrar Permanentemente molesto Por lo que observas Date cuenta Que estamos hablando De tu propia vida De la única vida Que tienes Y te permite Te permites estar Frecuentemente molesto Por las reacciones Que tu interior Te produce ¿No te parece Que te estás equivocando Frente a ti mismo? ¿Que le estás jugando Sucio a tu vida? Te resistes A lo que no parece Correcto Y eso te produce Malestar Cuando en realidad Si lo piensas bien No posees la verdad Y en lugar de molestarte Puede dialogar Estudiar Observar Y aprender La coherencia Es una de las primeras Características Que crecerán en ti Cuando te observas Y comprendas Que todos son como tú Portadores de tus pensamientos Y formas de ver la vida Eso es Jugar limpio Contigo mismo ¿Estarías de acuerdo Conmigo Si afirmo Que no Tenían por qué Molestarte Mis preguntas iniciales? No eran para molestarte Eran solo para Mostrarte Que la gran mayoría No jugamos limpio Con nosotros mismos Queremos vivir Una vida plena Y no nos Conocemos En nosotros está Todo lo que necesitamos Conocer Para vivir Una maravillosa vida Con dolor Pero sin sufrimiento Equilibrar las metas Por Lidia Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Hace tiempo Que he incorporado La atención al presente A mi vida cotidiana Para mí Como para muchos De nuestros compañeros Es una forma de vida Este año Pude acabar Un plan De formación técnico Que me ha llevado Tres años Fue realmente duro Compaginar los estudios El trabajo De la familia Así como el proyecto final Y llevar a cabo Las prácticas Pero lo más grave Fue abandonar Mis prácticas Y De prestarme Atención Sin lugar a duda Esto ha sido Lo peor Ya que Si bien Cuando he acabado Me he sentido Satisfecha Al obtener La titulación Me he sentido Vacía Y ausente De mí De mí misma Condicionada Por los horarios Y las obligaciones Renuncié A prestarme Atención Intencionada Intencionada Y a vivir Mi presencia Los días Las semanas Los meses Fueron pasando Mintiéndome A mí misma Con la ilusoria Promesa De mañana Empiezo de nuevo Un día noté Que me alteraba Interiormente Que mis pensamientos Era un bullicio Y no me concentraba Cuando hablaba Hasta se me olvidaba Algunas palabras Eso De que la tienes En la punta De la lengua Entonces me di cuenta Que hacía mucho tiempo Que no me advertía A mí misma Faltando A mi libre compromiso De satisfacer La necesidad De acompañarme Y atenderme Me dejé Arrastrar Por las presiones Y las exigencias De mis deseos Creí Que el hábito De atenderme Lo podría retomar Cuando me lo propusiese Pero como cualquier cosa Que queremos interiorizar Para que sea un hábito Esta necesita Entrenarse nuevamente Y aquí me encuentro Volviendo diariamente Mi atención A mí misma Tomando espacios Con las obligaciones Diarias Que a todos nos acontece Olvidando además Lo aprendido Porque a pesar De saber que Esta No tiene sentido Recordarme O Compararme Con aquella persona Que conocía Cómo se sentía Cómo pensaba Porque Eso pertenece Al pasado Y no a quién soy Y lo que soy ahora Con este nuevo conocimiento De mí La atención Al presente Es constante Y no acumulable Si desconectas Asiduamente de ti El nuevo hábito Adquirido Será la separación De uno O una misma Es preciso Equilibrar Nuestras metas Con la satisfacción De la necesidad De vivir atentos A lo que vivimos Para llegar Al mismo tiempo Y no quedarnos Ausentes De nosotros mismos En el camino Soy indulgente Con mis creencias Por Isabel Hernández Negrín Las Palmas De Gran Canaria Nuestras creencias No son más que pensamientos Ideas A veces transmitidas A veces conclusiones Que sacamos De las experiencias Y a las que damos Un valor orientador En la vida Según ellas Así Nos conducimos En la vida Cuando hablamos De creencias Alguien podría pensar Solo en creencias Religiosas Sin embargo Ese es solo Un tipo de creencias Que resulta Fácil de distinguir Hay otros tipos De creencias Que son ideas Sobre cómo Es el mundo Las personas Lo que está bien O mal Y también Sobre uno mismo Además Algunas nos resultan Muy evidentes Y otras Nos pasan Inadvertidas Aunque pesan Igual O más Que las otras Sobre la evolución De las especies Hay quien cree Que es cierta Y quien no Sobre el cambio climático Lo mismo Sobre las capacidades Del hombre Y la mujer Igual Sobre que mi Dios Es verdadero También Habrá distintas posiciones Que las creencias Existen Y que cambian Con el tiempo Creo que es un hecho En la época De mis abuelos Se creía firmemente Que ciertas cosas Eran pecado Y hoy Muchos No se lo plantean así Y son las creencias Los pensamientos Las que orientan Nuestra vida No da igual Lo que yo crea Pero más importante Aún sería Cuestionar Eso que creemos Pues Tiene grandes Consecuencias En cómo nos sentimos Y en las relaciones Que mantenemos Yo puedo creer Que no cometo Horrores Que mis opiniones Son de validez Universal Y eso va a generar Muchas cosas Estaré siempre Corrigiendo Las opiniones De otros Creyendo que Están equivocados Irritándome Si me contradicen Sintiéndome Turbado Si no me obedecen Etcétera En el terreno personal También tengo Una idea firme Aunque quizás No me Consciente De cómo soy De hecho No actúo De cualquier manera No No hago No hago Ahora una cosa Y luego La contraria Todos Hemos absorbido Conscientemente O no Unas creencias Que defendemos Y Profundizamos Con su Repetición Las creencias Nos dan seguridad Para saber Cómo actuar Y por eso Las apreciamos De tal manera Que preferimos No dudar De ellas Si estás de acuerdo En que muchas creencias No han sido elegidas Fundadamente ¿No te parece Que debemos ponerla En cuarentena? ¿No deberíamos Cuestionarla? Muchos somos Indulgentes Con lo que creemos No nos cuestionamos De dónde viene Y qué función Está cumpliendo Eso que creo No nos preguntamos Si esa idea Es una extraña Interpretación Hecha por mí O algo que A base de oírlo Tantas veces La he aceptado Como una verdad Quizás Podemos observar De una forma Más neutral Lo que creemos Sobre tantas cosas Y tratar de ver Lo que tenemos Delante Sin los filtros De nuestras creencias Seguramente Nos ahorraríamos Muchas discusiones Y llegaríamos Más lejos De nuestro bienestar Además de aprender De los demás Porque cuando actuamos Solo en función De nuestras creencias Estamos luchando Para que el mundo La gente Se acomode A lo que yo creo Que debe ser No puede ser Que solo yo Tenga razón Y los demás Todos Equivocados ¿No te parece? ¿No sería más adecuada Una actitud Abierta A aprender A preguntar Y cuestionar Mis posiciones Y no solo Las de otros Para empezar En lugar de decir Yo creo Yo opino Que Podríamos decir De momento Me parece que Pruébalo El deseo Rivaliza Con la paz José Párez Pérez Confesión Chile Camina Solo unos pasos Hacia tu interior Para que pongas A la luz Tus sentimientos Más íntimos Y detente A observar El mundo Que estamos habitando El cómo sufren Los desposeídos Y cómo abusan Los poderosos No es complejo Poner atención A esta realidad Y es por ello Es que me atrevo A pedirte Que lo hagas En este mismo momento Si estás dedicando Tu hermoso tiempo A leer Estos pensamientos Míos Hagámoslo Seriamente Pues tu tiempo Es precioso Desde esa condición Atenta Observa Cómo nacen Crecen Mueren Por miles Los niños Diariamente Y se sobreviven Más de 5 años Cómo trabajan Para sobrevivir En muchos lugares De este mundo En condiciones Claramente Subhumanas Y todo esto Mientras La responsable De las Naciones Unidas Se mantiene En reuniones Permanentes En palacios Y bien alimentados Observa Las escasas Oportunidades Que le damos A los jóvenes Para estudiar Mientras son víctimas Preferidas De los poderosos Fabricantes De alcohol Y drogas Viven sin recursos Y deben pagar Por sus estudios Para lograr Un título Que les permita Apirar A una vida Razonable O ser víctimas De mafias Que se empoderan Por el tráfico De drogas Observa Cómo el hombre Trabajador En un alto Porcentaje De trabajos Es explotado Sin respeto Igual Como se explota A la naturaleza De los recursos De aire Agua Y energía Y muchas veces Con salarios Totalmente Insuficientes Para una vida Razonablemente Humana Y todo Bajo el poder Del dinero Que no está Satisfecho Con que una parte Muy escasa De sí mismo Este fuera De sus Faltriqueras En fin Observa Cómo en muchos Lugares Del mundo Se trata A los ancianos Como claramente Inservibles Y molestos Podrás oír Si pones Atención A las quejas De los poderosos Que se molestan Seriamente Porque algunos Nos estamos Demorando mucho En morir Dejamos Preguntarte ahora Tras tu lectura Observación Y comprobación Personal De esta realidad ¿Consideras Seriamente Que puede existir Paz En este mundo Abrazado Violentamente Por el deseo De algunos De poseerlo Todo? ¿No crees Que la única Posibilidad De que no Acabe La estrecha Imitación De paz Que parece Existir En algunas Partes del mundo Es que Nos mantengan Dormidos O dominados Por migajas De deseos Adormecedores? Definitivamente Ni tus deseos Personales Ni los De los Poderosos Pueden Convivir Con la paz ¿Qué piensas Que debemos Hacer Cada uno De nosotros Para construir Paz En nuestras Relaciones? ¿Consideras Que podremos Lograrlo Si vivimos Deseando Lo que no Poseemos? ¿Qué te Parecería Si logras Una vida Atenta Y esta Te sugiera Satisfacer Tus necesidades Y dejar De intentar La ilusión De satisfacer Tus deseos Sabiendo Que jamás Lo lograrás? Deseos Y paz Nunca Coexistirán Perderás Tu paz Interior Y exterior Intentando Satisfacer Tus deseos Soy adicto A espiar Fuera de mí Por Isabel Hernández Negrín Las palmas De Gran Canaria Frecuentemente Vivimos Muy volcados En lo que Sucede Alrededor De nosotros Pendientes De los movimientos De todo el mundo Suponiendo Las intenciones De los demás Lo que sienten O piensan Estamos ocupados Con la vigilancia Del medio Que nos rodea Pues sentimos Que hacerlo Nos reporta Seguridad Control Sobre lo que Pueda pasar Tanto A nosotros Como a los Seres queridos Esto requiere Un alto grado De alerta Y dedicación A esta tarea La cruz De este estado Vigilante Es que Nos deja Poco espacio A estar relajados A prestar A atención A nosotros mismos A escuchar A otros A aceptar Cambios Con tranquilidad Nos lleva A asumir Una Hiperresponsabilidad Sobre lo demás Que ellos No nos han Solicitado Y esto También tiene Algunas consecuencias Hacemos mucho Por lo demás Y nos sentimos Víctimas De los demás Me explico El estado De alerta Normalmente No se debe A que haya Mil amenazas Afechando Es más bien Una actitud Personal Que viene En mi Mochila Particular Y aunque Creamos Que las Amenazas Son reales Puede Que sea Solo yo Que lo vea Así El temor A la incertidumbre Nos hace ver Fantasmas Donde no los hay Mejor Mejor Sería Darnos Cuenta De que Todo Es Incierto Y poco Controlable Mejor Será Aceptar Con todo Nuestro Cuerpo Que la Vida Es Cambio Y Transformación Y Que es Mejor Fluir Con Ellos Que Tratar De Contenerlos A la Fuerza Para que Las Cosas Sean Como Yo Creo Que Deben Ser Por Ese Temor Hacemos Muchas Cosas Tratando De Allanar El Camino A Mi Familia Y Amistades Cuando Quizás Ellos No Lo Ven Necesario Y Sienten Que Me Preocupo En Exceso Además Yo Siento Que Ellos Son Unos Irresponsables Desgraciados Por Los Desvelos Que Tengo Por Ellos Me Siento Víctima De Mi Propia Actitud Super Vigilante Y Controladora ¿Qué Tal Si Nos Relajamos Un Poco Y Cuestionamos Lo Que Nos Lleva Al Estado Observemos Que Es Lo Que Sentimos Justo Antes De Ponernos En Estado De Alerta Y A Controlar Y Relajar El Impulso Casi Irresistible De Hacerlo Tú Podrás Vivir Más Relajado Y Sin Victimismo Y Los Demás Aprenderán A Hacer Las Cosas Por Sí Mismo La Paz Habla Alguna Lengua Por José Párez Pérez Concepción Chile En Realidad La Paz Habla Todas Las Lenguas Y Ninguna Todos Los Seres Vivos Necesitamos De La Paz Para Desarrollar Nuestra Vida El Proceso De Vivir Requiere Del Orden Que Solo Se Logra Estando En El Estado De Paz Que Implica Armonía Coherencia Y Sosiego Para Que Todo Suceda Como Debe Suceder Y No De Otras Formas Que Involucran Anomalías Enfermedades Y Muertes Observando Atentamente La Vida Podemos No Solo Observar Esta Verdad Sino Comprobarla En Todos Los Reinos Que Presentan La Vida No Solo Lo Podemos Observar En Los Vegetales Y Animales Sino Especialmente En Nosotros Mismos Con Excepción De Los Accidentes Todas Las Enfermedades Que Se Manifiestan En El Hombre Tienen Su Origen En El Desorden Con Que Nos Tratan O Nos Tratamos A Nosotros Mismos Si El Lenguaje Con Que Nos Entendemos En Ambientes De Prepotencia Soberbia Esclavitud Explotación Abusos Provocación De Miedo Y Temores No Necesita Ser Traducida Ningún Idioma Se Entiende Perfectamente Cuando La Paz No Está Presente En Nuestras Relaciones El Lenguaje De Las Expresiones De Desprecio Soberbia Inequidad No Necesitan Traducción Es Más En Nuestro Interior Sucede También Este Desorden De Nuestro Proceso De La Vida En Muy Frecuentes Ocasiones Nos Maltratamos De Diversas Maneras A Nosotros Mismos No Nos Ponemos Atención Y No Nos Damos Cuenta Cuando Nos Estamos Maltratando Pues No Estamos En Par No Necesitamos Lenguaje Para Darnos Cuenta De Que No Estamos Siendo Pacientes Con Nosotros Las Manifestaciones De Falta De Paz En Nuestro Interior No Son Ampliamente Conocidas Por Mencionar Algunas Ansiedad Angustia Enojo Irá Tristeza Aburrimiento Envidia Autoexigencia Autoculpación Etc Debemos Para Practicar En El Maravilloso Proceso De La Vida Debemos Aprender El Universal Lenguaje De La Paz Y De Su Aus Cencia ¿Vivir Atentamente Es Un Hecho Personal? Hoy Te dejamos Esta Pregunta Sin Comentario Para Que Indagues En Ti Mismo Y Seas Tú Que Nos Aporte Su Comentario Las Preguntas Para Indagar En Uno Mismo Son una Forma Para Aprender De Uno Mismo Una Forma De Vivirnos Conscientes De Nosotros Mismos No Hay Respuestas Mejores Ni Peores Solo La Expresión Honesta De Lo Que Vivimos Un Saludo Esteban Lo Tengo De Lo Que Nos Lleva Al Estado De Alerta No Vale Que Nos Respondamos Que Es Necesario Observemos Que Es Lo Que Sentimos Justo Antes De Ponernos En Estado De Alerta Y A Controlar Y Relajar El Impulso Casi Irresistible De Hacerlo Tú Podrás Vivir Más Relajado Y Sin Victimismo Y Y Demás Aprenderán A Hacer Las Cosas Por Sí Mismo La Paz Habla Alguna Lengua Por José Párez Pérez Concepción Chile En realidad La Paz Habla Todas Las Lenguas Y Ninguna Todos Los seres Vivos Necesitamos De La Paz Para Desarrollar Nuestra Vida El Proceso De Vivir Requiere Del Orden Que Solo Se Logra Estando En El Estado De Paz Que Implica Armonía Coherencia Y Sosiego Para Que Todo Suceda Como Debe Suceder Y No De Otras Formas Que Involucran Anomalías Enfermedades Y Muertes Observando Atentamente La Vida Podemos No Solo Observar Esta Verdad Sino Comprobarla En Todos Los Reinos Que Presentan La Vida No Solo Lo En Nosotros Mismos Con Excepción De Los Accidentes Todas Las Enfermedades Que Se Manifiestan En El Hombre Tienen Su Origen En El Desorden Con Que Nos Tratan O Nos Tratamos A Nosotros Mismos Si El Lenguaje Con Que Nos Entendemos En Ambientes De Prepotencia Soberbia Esclavitud Explotación Abusos Provocación De Miedo Y Temores No Necesita Ser Traducida Ningún Idioma Se Entiende Perfectamente Cuando La Paz No Está Presente En Nuestras Relaciones El Lenguaje De Las Expresiones De Desprecio Soberbia Inequidad No Necesitan Traducción Es Más En Nuestro Interior Sucede También Este Desorden De Nuestro Proceso De La Vida En Muy Frecuentes Ocasiones Nos Maltratamos De Diversas Maneras A Nosotros Mismos No Nos Ponemos Atención Y No Nos Damos Cuenta Cuando Nos Estamos Maltratando Pues No Estamos En Par No Necesitamos Lenguaje Para Darnos Cuenta De Que No Estamos Siendo Pacientes Con Nosotros Las Manifestaciones De Falta De Paz En Nuestro Interior No Son Ampliamente Conocidas Por Mencionar Algunas Ansiedad Angustia Enojo Irá Tristeza Aburrimiento Envidia Autoexigencia Autoculpación Etc Debemos Para Practicar En El Maravilloso Proceso De La Vida Debemos Aprender El Universal Lenguaje De La Paz Y De Su Aus Encia Vivir Atentamente Es Un Hecho Personal Hoy Te Dejamos Esta Pregunta Sin Comentarios Para Que Indagues En Ti Mismo Y Se